Ya, ahí está Ok Listo Bueno pues, muchas gracias a todas por participar Sol, mil gracias de verdad porque la biodescodificación a mí me encanta, es un tema divino porque nos puede ayudar mucho, de hecho nos ayuda mucho a cambiar nuestra vida, a sanar enfermedades, a sanar situaciones y no solamente trabaja con enfermedades o si es solo para enfermedades ¿Me estás preguntando? Sí, te estoy preguntando Sí señorita. Hola, buenas tardes a todas Sí la biodescodificación no solo se trabaja en enfermedades, se trabaja en cualquier esfera de la vida donde estemos teniendo problemas Ok Sí, sí, por ejemplo el tema del dinero también se puede biodescodificar o no Sí Sí, la herramienta que se usa es una herramienta diferente obviamente no no se descodifica igual una enfermedad que el tema del dinero o el tema de la pareja o el tema de la familia cuando hay lealtades la herramienta que se utiliza son diferentes la bio trabaja con lo que es el lenguaje pero utiliza herramientas de la programación neurolingüística y utiliza herramientas de constelaciones familiares Ok y este cualquier persona ¿Cómo sabe una persona que necesita hacerse una biodescodificación si la persona Ok sabemos que hay mucha gente que no todavía no tiene conocimiento sobre la biodescodificación o constelaciones familiares o programación neurolingüística que vos manejás las tres cosas perfectas Muchas gracias una artista la verdad a mí me encanta como vos trabajas esos temas sobre todo porque lo sacas a uno rápidamente de situaciones que uno pues pues no se espera tal vez o porque cosas que venís arrastrando y vos le ayudas a uno mucho a poder salir de esas situaciones entonces este hay gente que del todo no tiene idea de que existe la biodescodificación como nosotros como personas comunes y silvestres podemos nosotros decirle a otra persona que lo que necesita es una biodescodificación que podemos ver en esa otra persona que necesita para que nosotros recomendemos que usen la biodescodificación o las constelaciones familiares o la programación neurolingüística Bueno cuando la pregunta que me haces al al iniciar es cuando una persona puede saber que debe de usar la biodescodificación Ajá Ok cuando tú conoces la biodescodificación la biodescodificación es una técnica es una herramienta que te ayuda a sanar pero pero no te va a dar lo que no va a hacer es darte medicamento Ajá El medicamento te lo va a dar el médico ya sea el alópata el homeópata el naturista con quien tú vayas tiene que ser una un tratamiento multifactorial o sea o sea te tienes que tratar desde diferentes ángulos ¿Qué hace la bio? La biodescodificación lo que lo que permite es que tú te des cuenta porque te da por ejemplo esa gripe esa gripe que tienes porque te está dando porque si no te van a dar el antigripal y vas a sanar claro porque el medicamento lo que está haciendo es quitarte el síntoma pero no te quita la emoción y entonces cuando tú vuelves a tocar esa emoción la gripe vuelve por esa razón dicen que la gripe nunca se quita ¿Por qué? Porque vuelves a hacer el mismo conflicto y te está resonando porque estás tosiendo les quiero decir a las personas que nos están haciendo el favor de entrar al al Zoom les quiero decir que si empiezan a toser que si empiezan a tener sueño se pueden sentir cansadas no necesariamente porque hayan hablado porque hayan preguntado pero si algo de lo que aquí estamos hablando les resuena en el inconsciente porque esto no trabaja con consciente trabaja con el inconsciente van a empezar a tener síntomas eso se dice para nosotros que les resonó o sea como cuando decimos te lo digo a ti aquí en México decimos te lo digo a ti mi nuera para que lo entiendas tú mi suena se lo estamos diciendo a otra persona pero resulta que como te resuena pues entonces por esa razón como te resonó empiezas a toser eso significa que el inconsciente reconoce que tienes esa emoción cuando la persona debe ir a descodificarse cuando se dé cuenta que si ella conoce qué emoción y en dónde hizo el Bioshot porque no se necesita un gran drama de hecho nuestras vidas son un drama y no es todo el drama que tenemos en nuestras vidas son puntos muy específicos en los cuales estamos demasiado sentidos y no necesitan agredirnos ni con groserías ni con golpes sino es la forma como me lo dijo esa fue la parte que afectó mi inconsciente cuando lo programé o sea hay dos hay dos tipos de programas el que es el programa de hecho son tres el programante el conflicto programante cuando lo programé que con toda seguridad debió de haber sido en la infancia luego es el programa secundario la emoción secundaria que es una intermedia y luego la que detona cuando el vaso se llena cuando la gota que derrama el vaso y entonces aparece la enfermedad pero la enfermedad aparece como una reparación por eso las consultas de biodescodificación son muy diferentes a una consulta psicológica cuando se va al psicólogo cuentas historias y le empiezas a decir es que me trata mal es que me dijo y yo le dije y entonces yo me sentí así y en biodescodificación no es así en biodescodificación lo que se tiene que hacer es preguntas muy puntuales y se para al consultante o al paciente que tenemos enfrente de nosotros se le para porque no necesitamos que nos cuente la historia necesitamos que me diga qué sintió pero no con una respuesta de me sentí bien y me sentí mal porque bien y mal no me da datos me sentí enojado me sentí frustrado me sentí angustiado sentí culpa y entonces sí ya estamos hablando de emociones sí dime perdona cuando vuelvas al médico uno se extiende mucho en lo que dice el médico te dice bueno cuéntame qué le está pasando y entonces uno se lanza a hablar todo lo que puede y si es psicólogo peor ¿verdad? entonces en el caso de la bio no es así del todo en el caso de la bio es puntual a lo que vamos y ya así es en el caso de la bio no es así en el caso de la bio las preguntas son muy precisas y se tiene que parar a la persona para que conteste lo que se le está preguntando porque a veces uno le pregunta y la persona da otra respuesta y entonces la tengo que volver a centrar tengo que volver a preguntarle pero yo te pregunté esto cuál es la respuesta o sea no me cuentes todo el contexto porque en realidad es algo que no no nos da datos o sea es un dato que está de más y que nos puede confundir ok a vos vos como biodescodificadora este te sirve solo la respuesta de la persona con respecto al síntoma o la situación específica o el hecho de que la persona digamos yo que ahora tosí porque si he estado muy respiada este ya gracias a Dios no hasta ahora este pero si yo este quiero ay se me fue la pregunta ah ya si yo en el caso tuyo que vos vas a dar respuestas como biodescodificadora vos te fijas en otras cosas que la persona a quien estás despodificando hace por ejemplo que se toque un dedo que se toque la cabeza que se toque la cara que se toque cualquier cosa todo todo te deja a vos este señales de que es lo que está pasando realmente claro porque un buen descodificador el que el que me nombren que sea bueno debe de saber leer el rostro y el cuerpo lo que haces con tus manos para donde mandas los ojos qué haces con tu cara los gestos de tu cara porque porque lo que está hablando es tu inconsciente tú el inconsciente es el 95% el 97 algunos autores manejan el 97% de todo lo que hacemos y con un pequeño 3% es lo consciente cuando decimos soy racional o pienso soy muy mental pues es 3% entonces el inconsciente es el que dice eso que está diciendo no es cierto el asunto va por este lado ok y vos te das cuenta inmediatamente cuando la persona si digamos vos me preguntas algo y yo me empiezo a rascar porque porque me pica o sea te picó porque el inconsciente tuyo reaccionó a la pregunta que estabas haciendo así es exactamente así como así como tú lo estás diciendo así es como funciona cuando tú te empiezas a tocar la cabeza o sea las personas aquí y yo tengo colegas que son psiquiatras psicólogos que se dedican a coaching a otro tipo de terapias y me dicen es que cuando me paro enfrente de ti y ya en una terapia empieza a dar una comezón es que esa comezón se llama inconsciente este si a mí me pasa yo cuando siempre que hablo con vos o me pica el ojo la oreja lo que sea pero siempre algo me pica claro lo que pasa es que es el inconsciente y el terapeuta un descodificador debe de estar atento por eso no es tan importante hacerlo en presencial por eso funciona a través de este medio o de cualquier otro medio que tenga video porque solo necesitamos ver no necesitamos tocar ok ok en el caso de que digamos vos video descodificas por por zoom o por bueno virtual este vos nos ves a nosotros de la cintura para arriba en el mejor de los casos digamos aquí vos por ejemplo me ves solamente una partecita aquí ya me ves un poquito más pero y lo que no viste digamos de la cintura para abajo si movió la pierna si tiró la pierna para la derecha para la izquierda eso no lo estás viendo cómo haces para detectar esos estos movimientos o esas poses que tal vez puede tener la persona ah lo que pasa es que depende de lo que me esté platicando la persona por ejemplo si yo estoy detectando que la persona pudo haber sido violada o toqueteada pero no se acuerda porque ya la cuestioné de muchas formas y ella lo o lo sigue negando porque puede ser que lo siga negando o sea si se acuerda pero lo niega entonces hay partes del cuerpo que son muy específicas y que te dicen si esa persona fue toqueteada o violada por ejemplo pueden ser los pies las rodillas la barriga la panza entonces le pido que se pare y que yo le pueda ver el cuerpo pero si estamos trabajando una enfermedad de riñón o sea algo que no que no necesite o sea regularmente donde más nos enfocamos es en la cara y las manos solitas hablan y la persona solita dice o sea por eso se le cuestiona de diferentes formas y entonces nosotros nos empezamos a dar cuenta que es lo que le está pasando a la persona ok hay personas que no les gusta mucho dar a conocer sus situaciones reales por ejemplo una persona que fue abusada no le interesa decirte que fue abusada tal vez o sea vas para ella va a una terapia pero no te dice que es lo que le está pasando ¿cómo te das cuenta que esta persona ese es el problema que tiene o tienes que empezar a preguntar y preguntar hasta que encontras que es lo que está sucediendo en la persona bueno lo que pasa es que a ver si tú vas al médico regularmente vas con un síntoma probablemente no sepas cómo se llama la enfermedad y vas al médico porque quieres estar bien estás ocupada en que ese síntoma no se vaya a convertir en una enfermedad y prevenirlo o en el mejor de los casos si ya tienes la enfermedad pues entonces lo que quieres es cortarla sanarla difícilmente vas al médico digo si existe van al médico y no se toman el medicamento y entonces dicen que el médico no sirve pues no hay médico que sirva si el medicamento no te lo tomas en el caso de la terapia sí sí sucede que llegan personas y te dicen tengo depresión ya diagnosticada por el psiquiatra y tomo estos medicamentos y cuando uno empieza a cuestionar mienten pero su lenguaje corporal las delata ahora si la persona lo sigue negando ahí nosotros no podemos hacer nada porque esto no es chamanismo esto no es brujería esto es algo científico las leyes biológicas del doctor Hammer están por todo Google y las pueden buscar pueden buscar medicina germánica allá por los años 60 inicia y después con Christian Flescher se convierte en biodescodificación que es buscar el código la bio es buscar el código en la biología ese secreto nosotros nos enfermamos por los secretos si nosotros viviésemos allá en la montaña solos si fuésemos asociales pues no pelearíamos ni con los animales ni con las plantas o sea no nos enfermaríamos nos enfermamos porque nos comparamos con los demás y nos comparan y eso inconscientemente no nos gusta eso es lo que nos enferma nosotros para hacer un conflicto que después desencadene en una enfermedad y la enfermedad no viene a matar a nadie y ninguna enfermedad mata lo que mata es que se te termine la energía vital que viene a ser la enfermedad es una reparación es una reparación que está haciendo a un estrés que sufriste antes ¿qué fue ese estrés? por ejemplo probablemente tú estabas muy preocupada porque tenías a alguien enfermo y tenías miedo que se fuera a morir no tenías miedo de morir tú sino miedo que se muriera la otra persona como si pudieras controlarlo ¿no? bueno ese miedo a morir al cerebro no le importa si se llama Lore o se llama Juana o se llama Pedro tú tienes miedo a morir en este cuerpo y ese miedo a morir que es una emoción ese estrés se va al pulmón cuando tú estás en estrés tienes arriba la adrenalina y tienes arriba el cortisol por lo tanto ahí no te enfermas ahí difícilmente alguien se puede enfermar no se enferma porque está así pero para arriba porque tiene el conflicto activo ¿cómo se llama ese conflicto? se llama Pedro porque lo tengo en el hospital y está muy enfermo y no quiero que muera ¿ok? el conflicto se soluciona ya sea que sane o que fallezca el conflicto ya se solucionó en ese momento entras a una etapa de relajación se te acabó el estrés el estrés de lo tengo que ir a cuidar el dinero que voy a pagar los medicamentos y es que no sana y es que el doctor cada vez me dice que está peor todo eso es estrés que se te está yendo al pulmón cuando te dicen sanó y te lo dan de alta o te dicen falleció y lo tienes que cremar o lo tienes que enterrar y mira tú empiezas a toser entonces dale gracias a Dios que estoy hablando porque como he pasado tan maluca he tenido mucha mucha tos gracias a Dios ya voy mejorando ok entonces cuando empiezas a relajar ese miedo que se te fue a pulmón se va a convertir el cerebro dice a ver órganos todos a reparar porque no va un órgano nada más reparar no todos se enfocan todas todas las células y nuestros átomos se enfocan en el órgano que está estresado a ese que le hiciste así ese que estaba bien y al estresarlo tú te encargaste de hacerle esto ese es el estrés y ahora hay que reparar con qué con una enfermedad con este permíteme con esta enfermedad ¿cuál es la enfermedad mínima con la que repara pulmón neumonía esa es la más pequeña te repara como una neumonía pero no te va a matar te viene a reparar o sea te viene a poner este órgano como lo tenías como lo tenías y entonces el medicamento no viene no la medicina no lucha con la enfermedad le ayuda se ayudan y qué hace la bio la bio es que te des cuenta que esa enfermedad te llegó por tu miedo por tu miedo a morir pero no tuyo no tenía yo me contestan pero yo no tengo miedo de morir ay que se muera Pedro ah no eso sí ahí está ahora vos hablas de reparar quiero que que expliques bien esa parte porque vos muchas veces hablas es que la persona tiene que reparar y etcétera pero cómo cómo le puedes explicar en palabras sencillas qué es reparar en realidad son síntomas voy a tener reacciones efectos secundarios a algo o cómo lo puedes definir claramente para que entendamos mejor o sea una enfermedad una una enfermedad es una reparación la enfermedad que me digas es una reparación que hace el cuerpo ahora cuando tú descodificas es como si te pusieras la vacuna del COVID que es lo que más cercano tienen la mayoría en su mente si ponen la vacuna tienen efectos secundarios sí o no cuando descodificas hace cuenta que alguno de los síntomas puede o puede que no puede que la paz es normal como mucha gente con la vacuna puede ser que algunos lo que hacen es que se les intensifica el síntoma en el caso por ejemplo en el caso tuyo ahorita que estamos hablando de biodescodificación y que hemos mencionado algunas enfermedades y tú toses lo que hace el inconsciente dice ella tiene eso de lo que tú estás hablando ah no no me digas así es sencillo así así funciona pulmonar y de y de y de neumonía yo no tengo ninguna de las dos no no es la enfermedad es la emoción miedo a morir y con la tos cuando estábamos hablando de de que estábamos hablando con la primera que empezaste a toser si me recuerdas no no me acuerdo me recuerda de que estábamos hablando alguien se acuerda y ella empezó a toser lo tengo presente el de la pulmonía el de la neumonía lo que pasa es que eso es miedo a morir y no importa si dices tú yo no me quiero morir ah pues ahí está entonces cuando te da tos cuando te da tos como enfermedad la tos como enfermedad sin flema tosele a alguien enfrente que hace estaré corriendo exacto a quien quieres alejar ok a quien quieres alejar o sea la tos como enfermedad no como síntoma sino como enfermedad sin flema a quien quieres alejar a quien quieres que se aleje de ti que no se acerque eso es lo que tiene que pensar la persona y luego tomarse el jarabe tomarse las pastillas o lo que le indique el médico o lo que ella quiera tomarse ok me estás diciendo que cada cosa que nosotros pasamos en esta vida cualquier síntoma que nosotros tengamos es es posible no solo biodescodificarlo sino que está relacionado a algo emocional que nosotros tenemos en nuestra vida así es las enfermedades son psicosomáticas ok la enfermedad que tú quieras o sea hay quien hay quien le pone porcentajes pues yo todavía no he encontrado una enfermedad que no sea psicosomática porque la herencia no existe existen los programas que heredas si yo me caigo si yo me caigo y me quiebro una rodilla digo me quiebro la pierna no va a ser psicosomática no sí claro que sí es un accidente pero los accidentes como tal como lo como nos han programado por los siglos de los siglos amén no existen si tú te rompes la pierna para empezar una fractura en donde la tengas así sea en el diente porque es hueso es una desvalorización profunda porque se rompió ahora en qué parte porque se tiene que unir la fractura que ya sabemos que es una desvalorización profunda ahora en qué parte en la pierna para qué te sirve la pierna para caminar y avanzar a dónde no quieres caminar para adelante pues sí pero a dónde o sea esa fractura que te impide hacer cuando es un accidente caminar sí caminar pero a dónde te van a si trabajas te van a dar una incapacidad y no vas a ir a trabajar si tienes un un compromiso familiar pues ya tienes el pretexto perfecto es que no puedo porque estoy fracturada esa se llama ganancia secundaria tantísima todos los accidentes tienen una ganancia secundaria y los atraemos tú eres experta en ley de la atracción la ley de la atracción nadie dijo ni su autor dijo que solamente funciona en positivo ah no yo sé que no o sea funciona y súper bien en negativo porque así nos han enseñado a pensar ok entonces todo el día si tenemos más de sesenta mil pensamientos y el noventa y ocho por ciento de ellos son negativos y te empiezas a enfocar en aquí no soporto como me tratan no quiero ir estás atrayendo algo que te impida ir y imagínate estamos estamos atrayendo lo que no queremos que es una enfermedad claro sin sin siquiera pensarlo porque no lo pensamos muchas veces este a veces uno sí piensa que te puede pasar algo pero decir no no me va a pasar nada igual lo haces entonces al final si quieres que algo pase para que no tengas que ir por ejemplo como decir vos donde no quieres ir puede ser que sí digamos le voy a contar así algo que me pasó a mí un día había que cambiar un bombillo de electricidad de la luz y cuando yo este yo dije y ahora qué hago porque el techo está bastante más alto yo no tenía una escalera lo que tenía era una silla dije yo pero con la silla no llego a pesar de que yo soy alta y yo dije no si me subo me voy a caer yo tengo una mesa de vidrio redonda como mesa de centro y yo dije no pero voy a poner la silla le pongo dos almohadones totalmente loco porque o sea los almohadones se van a mover y me voy a caer pues lo puse y yo dije le dije a mi nieto mi amor dame la mano para subirme me subo cuando estoy cambiando el bombillo me vengo desde arriba y caí como un plátano gracias a Dios no caí encima de la mesa porque me hubieran matado pero caí a la par de mi nieto y que tuvo que ser mi nieto llamar a la ambulancia porque casi me mato entonces una cosa que yo no que o sea que que tenía que hacerla porque tenía que hacerlo porque no teníamos la luz y no había quien me ayudara este es algo que vos lo haces porque tenés que hacerlo pero no o sea yo sabía estaba consciente de que me podía caer y así fue entonces cómo hacer vos para que eso no sea una cuestión que vos querés que que pase algo o sea yo no quería caerme jamás así pero pero mírame cómo quedé porque tú no lo quisiste hacer ¿sabías tú que las estrías que regularmente porque no nada más es en el embarazo pero regularmente son en el embarazo es mira cómo quedé para poder tenerte aquí está la evidencia de que mi cuerpo se deformó para traerte a este mundo no pero es una grosería cómo le vas a decir eso a un hijo bueno no se lo dices como no se lo puedes decir verbalmente porque se considera grosería o sea considera no es que sea se considera grosería entonces se lo dices inconscientemente el mensaje inconsciente es ese o sea el inconsciente no necesita que tú hables por eso los niños se enferman por eso los niños nacen enfermos porque el niño hace un pacto un pacto con la mamá que es inconsciente mamá yo enfermo por ti para que tú no mueras porque el bebé piensa que la mamá puede morir si se enferma y entonces quién me va a cuidar el bebé no habla el pacto es inconsciente a esas edades un bebé bebé de no sé tres meses no desde que nace o sea lo que pasa es que el bebé si 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 el bebé nace con la enfermedad es un transgeneracional o es tuyo o es de la abuela o de la bisabuela o de la tatarabuela ese es un transgeneracional pero esa enfermedad no es un conflicto que haya hecho el bebé lo que está haciendo el bebé es hacerte el favor de hacer la reparación y si tú observas digo tú ya no vas a tener bebés ¿verdad? o sea pero observa pero no hay forma puede ser que des el santanazo observa tú a las que tienen bebés cuando la mamá está enferma el bebé está sano y al revés si el bebé está enfermo la mamá está sana ¿por qué? porque la enfermedad no es del bebé pero al bebé hay que darle el medicamento a la mamá búscale la emoción y verás que si el niño tiene diarrea dependiendo si es intestino delgado o intestino grueso uno es lo que no digiere la mamá y el otro es ¿qué estás considerando traición? y no te estás enfermando tú alguien me decía yo solo le pido a Dios que me dé salud y afortunadamente me lo ha concedido ah sí que Dios no te dio libre al bredillo para que tú puedas manejar tus emociones digo tú estás sana y tu hijo ah no él sí se enferma cada rato quien la está reparando su hijo por ello por eso ella está sana ella hace el conflicto y el bebé repara porque el bebé todavía no tiene la tercera autonomía la primera fue cuando viene del nacimiento pero él está ligado por un hilo invisible a la mamá y se viene separando de ella entre los 12 y 14 años además de los 0 a los 7 todo lo que le pase al niño es por la mamá y no es porque sea su culpa es porque ella se la hacemos ella ni siquiera ella ni siquiera sabe pero ella hace los conflictos ella es la que tiene una emoción guardada una emoción secreta y eso se convierte en una enfermedad para el niño de los 7 a los 14 es para el papá pero esa emoción tiene que pasar por mamá ¿cómo? el papá fue despedido del trabajo y el niño de pronto empieza a tener una enfermedad hay que ver qué emoción le provocó el despido del esposo a la mamá si a la mamá no le provoca ninguna emoción porque dice bueno en lo que tú encuentras trabajo yo trabajo yo sostengo la casa aquí no pasa nada entonces ella no hace conflicto no hace el niño no enferma pero si ella dice ¿y ahora qué vamos a comer? lo que yo gano no va a alcanzar y empieza a conflictuarse si no puede traer ese pedazo ese trozo que es el despido del trabajo del esposo o la perda de trabajo si ella lo considera el trozo que no puede atrapar pregúntale por el estómago del bebé o del niño entonces en este caso por ejemplo un niño menor de 7 años quien se hace la biodescodificación no al niño sino a la mamá en los dos casos es a la mamá nada más que de los 7 a los 14 hay que preguntarle qué está pasando con tu marido ok yo yo les quiero contar una cosa la primera vez que yo estuve en una charla con Sol este que ella me invitó para que para que viera de qué se trataba pues hace ya hace rato este había una señora que no lógicamente no voy a decir el nombre la señora contó que tenía un hijo este creo que eran 6 o 7 añitos y tenía estrabismo estrabismo es cuando el ojito un ojito se les va hacia arriba se vuelve el ojito y de hecho ese caso está en YouTube porque fue una descodificación pública ah bueno ahí lo pueden ver y pueden ver el nombre porque ahí está ella quiso hacerlo público yo qué culpa tengo ah ok perfecto pero para que sepan ellas porque no 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 sé si lo habrán visto pero Sol biodescodificó en cuestión de no duró 3 minutos descodificando a la señora ya le dijo que tenía que hacerlo a través de ella etcétera como a los dos no sé no me acuerdo cuántos días habían pasado para la próxima reunión que también asistí y llegó la señora y la señora dijo que al día siguiente de que Sol la había descodificado el hijo ya tenía el ojo perfectamente bien después de 7 8 años y al niño lo iban a someter a cirugía para ayudarle en eso ya lo habían esperado ya lo habían esperado ah pues yo estaba yo realmente me impresioné muchísimo de ver que fuera tan rápido la sanación de este niño y sobre todo de ver que fuera una cuestión tan o sea que no duró 3 minutos la verdad yo me acuerdo que no no fue nada de tiempo lo que lo que invertiste en esa señora y y bueno ahí ahí le dijiste que era lo que pasaba y y y sí el niño se curó y fue realmente impresionante saber que un niñito que había pasado años con esta situación por una situación de descodificación se curó de un día para otro prácticamente fue realmente de las cosas que me han encantado igual que la muchacha que tiene esclerosis múltiple era esclerosis múltiple era verdad que tenía que tenía que también se la curaste o sea que es donde dice uno de verdad que hay que entender el cuerpo humano para uno entender a su vez que 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 nosotros tenemos la capacidad de autosanarnos de de que podemos cambiar la historia de nuestra vida con 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 estas terapias que son tan tan maravillosas porque de verdad que yo yo estoy es una de las cosas que a mí más me gusta por ejemplo eh Sol un día estábamos hablando con mi hija y mi nieto estábamos los tres y yo me quedé de chismosa porque no hay otra palabra me quedé para oír que era lo que estaban comentando y yo dije no tal vez tal vez lo que yo eh opine tiene puede ayudar pues me quedo Sol lo que estaba haciendo yo por ignorancia no sabía que era que le estaba descodificando a mi hija y quien reparó yo pasé dos días con una diarrea que yo no les puedo explicar casi me muero y y fue que yo o sea los efectos secundarios me pasaron a mí no a mi hija y pero yo no sabía que estaba dividido descodificando yo simplemente me quedé porque estábamos conversando estábamos vacilando y después todo lo que hizo fue dividido descodificar y la que la que pagó el pato de la fiesta fue yo sí pero lo que pasa es que en ese caso tú tenías las mismas emociones de las que estábamos hablando ajá y entonces es como ahorita que estamos hablando de diferentes cosas y hay personas que están escuchando incluso hasta cuando escuchan los videos hasta cuando no es en vivo tú escuchas uno de los videos donde se despodifica alguien o se habla de las emociones cuando se habla de la emoción porque cuando se habla de la definición de la enfermedad pues eso no te va a curar pero cuando tú estás escuchando a la otra persona que te está diciendo por qué se enferma el pulmón por qué se enferma el páncreas que da ejemplos de lo que pudo ser por ejemplo en este caso de la tos es que quieres alejar a alguien y alguien tiene tos le resuena claro que le resuena y se le puede incrementar le puede empezar a dar un acceso de tos porque le está resonando el ejemplo que se puso a ella o sea inmediatamente el inconsciente dice tú quieres alejar a fulanito o a fulanito y entonces lo que te pasó a ti fue eso lo que yo estaba hablando con tu hija tú también lo tenías y entonces tú sí hiciste reparación ella quizá no no ella no pero tú sí la hiciste ella estaba todo por estar escuchando porque la descodificación no era para ti era para ella sí pero estábamos los tres o sea con mi nieto también y yo no o sea yo no me imaginé que vos estabas descodificando esa era la ignorancia mía porque yo estaba o sea yo estaba empezando a saber de este tema no tenía ni idea sí por eso por eso perdón cuando se hace la terapia tiene que ser bueno ya en una terapia privada es individual ¿por qué? porque en una pública o sea obviamente se pueden hacer públicas el problema es que la persona diga la verdad sí que no quiera que los demás sepan que es lo que realmente le está pasando en su vida sí porque te diré que hay muchísimas personas que han sido toqueteadas y violadas por la persona más cercana a ella que menos te imaginas entonces no quieren que se sepa pero la cara lo dice el cuerpo lo dice o sea hay muchas hay muchas señales así como dicen cuando pase esto habrá señales pues bueno lo mismo pasa con la enfermedad el cuerpo de nosotros habla por algo estamos delgados medios delgados medios gordos o muy gordos y todo habla todo dice si tienes los pies hacia adentro si tienes los pies hacia afuera si las rodillas están juntas si las rodillas están separadas si los dedos están chuecos si los dedos están torcidos todo dice todo habla todo habla todo habla obviamente no vamos a ir en la calle diciéndole oiga usted sufre de esto y usted tiene esto o sea va a decir que a mí que me importa bueno si vos me conoces vas a empezar a saber de mí esta cabeza tenés esto bueno a mí me encantaría que este porque este esta charla precisamente era no solo para que yo esté preguntando porque yo soy muy curiosa verdad este quiero saber todo porque me encanta pero quiero este que participemos todas y hagamos preguntas de las situaciones que cada quien quiera este entonces me encantaría que me levanten la manita para irlas pasando para que pregunten lo que necesiten saber porque lo que la pregunta de una forma en el chat o que la escriben si no quieren preguntar en vivo pues que te la escriban en el chat ah ok perfecto eh Marta este decime puedes abrir tu tu abrir tu micrófono a ver si a ver si se me escucha ahí está ahí está si me escuchan si bueno este yo quería preguntarte este sol respecto a la depresión la ansiedad y los ataques de pánico porque mis dos hijos tengo dos hijos y los dos tienen ansiedad y depresión las dos las dos el más chico este le acaba de dar un ataque de ansiedad ah porque o sea a ver le acaba de dar un ataque de ansiedad porque piensan que le dio el ataque de ansiedad o porque se lo diagnosticaron no porque ya tiene un diagnóstico y le sucedió porque le tuvieron que ayudar porque yo no tuve qué hacer estaba me faltaba la respiración y empezó a o sea yo pensé que le iba a dar un ataque son un ataque al corazón ok la psicóloga ya me le dijo que se pusiera una bolsa de papel y que estuviera respirando y eso le fue ayudando claro al más chico eh sí eh mira cuando una precisamente o sea la ansiedad se la diagnosticó la psicóloga no el psiquiatra el psiquiatra lo medica sí se me fue no aquí estoy ok porque de pronto te me perdiste eh no sé si apagaste tu no tu video nada porque no te veo no me ves a ver ahí te veo no sí acá te estoy viendo en el otro monitor porque acá no te veo bien ok eh no sé si te diste cuenta cuando me estabas hablando de tu hijo al que le dio ansiedad eh te colocaste la mano derecha en tu ojo derecho ah no me di cuenta no si tú no te diste cuenta pero yo sí ok eres diestra o eres surla soy diestra ok si le vas a pegar a alguien para defenderte con qué mano te defiendes con qué mano le pegas ah con con cuál pego con la derecha con la derecha ok vamos a suponer con la derecha porque habría que testearte más pero vamos a suponer que si eres derecha ok qué pasa aquí tu parte derecha es tu parte masculina está representando a tu hijo porque estás hablando de tu hijo hay algo que tú no quieres ver la ansiedad no es otra cosa más que querer vivir en el futuro qué va a pasar conmigo mañana y si pierdo el trabajo eso es eso es la ansiedad eh a grandes rasgos es para qué te y cuando le viene lo que le dicen dicen que es el ataque de ansiedad y la psicóloga te dice que utilice la bolsa fíjate bien utiliza la bolsa no tengo aquí una bolsa pero la vamos a vamos a suponer que esta es la bolsa y lo que hace es esta bolsa al momento que la cierro tiene oxígeno o ya no tiene la cierras pues yo creo que no sí porque se hace así no está abierta o sea se pone aquí y va a respirar aquí se cierra la bolsa se abre y se cierra así es se abre y se cierra y lo que sacamos es dióxido de carbono sí o no o sea se acaba el oxígeno lo que tiene es una sobre oxigenación y eso hace que haga o sea estoy jalando más aires del que necesito y eso hace que caiga en un ataque de pánico porque no sé qué hacer con el aire que me está entrando en realidad lo único que hay que enseñarle es que él tiene que hacer un cambio en su vida necesitaría conocerlo para poderte decir es que no se puede descodificar a terceros más que sean niños a los adultos o sea después de los 15 los conflictos son propios a menos que esa enfermedad venga desde nacimiento y aún así cuando ya pasa de los 15 hay que descodificar a la persona ella tiene que investigar con mamá qué fue lo que pasó en el embarazo o qué fue lo que pasó en la infancia en el caso de la depresión así de manera general una persona con depresión vive en el pasado ay si volvieran estos tiempos de la secundaria cuando era tan feliz y tenía tantos amigos por ejemplo ¿sí? ay si volviera yo a estar con mis papás pero pero ni que me pagaran me caso vivo en el pasado eso es la depresión o sea los dos lo que tienen que hacer es centrar al presente y cómo se hace nosotros lo podemos hacer con muchas técnicas entre ellas con hipnosis ¿ok? y es centrar al presente uno con depresión al presente uno con ansiedad al presente el de ansiedad lo que tiene que hacer es un cambio en su vida y se niega a hacerlo por eso se sobre oxigena y por eso te dan la técnica de la bolsa porque lo que hace la bolsa es regular la oxigenación que le está entrando se le termina todo el oxígeno que tiene de más que está jalando de más y entonces regula la respiración y obviamente que si hago hazlo tú hazlo hazlo cuando están hiperventilando ajá hiperventilados ajá ¿cómo? ¿qué pasa con el corazón? pues es como si estuviera corriendo se acelera el pulso cardíaco pero no es tan grave nosotros lo sobredimensionamos ok ahora eso no quiere decir que tiene que dejar el medicamento ¿cuándo lo va a dejar? el médico le va a ir diciendo las dosis que tiene que ir tomando y se lo va disminuyendo eso es lo que pasa pues gracias Sol gracias este alguien más que 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 a Sol Roxana Marín me dice que ella quisiera preguntar este si a mí lo que me pasa es que yo me tranco mucho yo de nada este me cuesta respirar o estoy comiendo estoy bien y de pronto estoy comiendo y me tranco toda y ya tengo que seguir respirando por la boca no sé que puede ser pero pero ¿le han dado alguna algún diagnóstico? no o sea no yo no he ido a que me vean porque es algo que no es como como que todo el tiempo todo el tiempo si me tranco muy a menudo pero nunca he ido a ver que puede ser pequeña a mí me daba asma pasaba muy resfriada muy enferma si me vieron y nunca necesité que me operaran ni hicieran nada ok no ha sido siempre ok de pequeña cuando le dio el asma a qué edad desde que yo me acuerdo yo padecía y fui enferma pequeña fui muy enferma hasta que desarrollé se me quitó el asma ok pero estuvo enferma desde pequeña de asma o de otra cosa también es que yo pasaba a mí me daba de todo este que sarampión a mí se me pegaba de todo todas las enfermedades asma sí sí fue algo verdad que me dio más seguido después de que desarrollé ya prácticamente no me volvió a dar ok ese era un transgeneracional de su mamá pero le voy a preguntar a usted cuando usted ya empezó a tener conciencia de lo que le estaba pasando aún siendo pequeña quién le quitaba el aire no sé si era mi mamá mami era porque se puso su mano izquierda en la cabeza es usted derecha ¿sí o no? sí se fue a la cabeza la cabeza es autoridad es papá pero si lo hago con la izquierda es mamá y usted me hace esto mire mi mamá me daba tan poco cariño pero qué tal me quitaba el aire o sea me atosigaba ¿con qué? no sé pero la presionaba con algo por eso su asma y lo que usted tiene les voy a pedir un favor el chat no sé qué le pasó entonces no sean malitas un favor le pueden mandar los mensajes a Lore porque como estoy viendo a las acá se me pierden algunos mensajes mándenselos directo a Lore no sé si se los puede al whatsapp al whatsapp mío personal me los mandan o está como con anfitriona aquí es que creo que nada más ok ok déjame ver sí pero no me entra ningún chat no me entra no mándenselos al celular y ella que me los pregunte las que no quieran hablar sí y yo y no digo el nombre si me dicen no diga mi nombre entonces yo no digo el nombre ok ok bien Roxana entonces ahora cuando usted dice que se que se tranta quiero entender que es como que no puede pasar el bocado o como no no respiración en la nariz como cuando está muy respirada y te se te cierra la nariz y no puedes respirar bien eso es ok no le han diagnosticado sinusitis es que yo no voy donde un doctor hace mucho ok porque no va el doctor es que yo por lo general estoy muy bien de salud entonces no voy eso es lo que usted dice pero ahí hay un secreto usted no quiere que se lo descubran si usted va al médico se lo van a descubrir no yo tuve el médico mío digamos que era mi ginecólogo que era un señor que era doctor o miópata ya lo pasó que le pasa a ver escúcheme que le pasa en su nido el nido es la casa que le pasa en su nido mi esposo es muy intenso como mamá demandante como mamá escúcheme parecido parecido o sea su esposo le representa a su mamá tal vez en lo en lo demandante inconscientemente le representa a mamá porque usted me da todas las señales de mamá y de pronto me habla de nido todo su lenguaje me habla de nido por eso le estoy preguntando de nido yo ni adivino ni nada ni soy pitonisa ni nada por el estilo ustedes me dan los datos y no san o sanan ustedes ok entonces lo que pasa es que si se me empieza a constipar la nariz pudiera ser sinusitis y eso está relacionado con mamá tengo una mamá demasiado demandante tengo una mamá muy controladora y entonces como estoy peleando en el territorio y lo que pelea es el olfato la sospecha vea lo que hago ando escuchando y entonces mi mamá no se ha ido caramba todavía sigue aquí pero o sea no está físicamente pero está representada por las actitudes no porque se parezca por las actitudes que tiene mi marido y entonces la emoción como no ha sido quitada vuelve y vuelve en forma de enfermedad por eso usted siente que de pronto no respira yo le decía ¿quién le quita el aire? su mamá ¿quién le quita el aire ahorita? su marido ahí está pero ¿se divorcia? ¿no? no no bueno eso ya depende de cada quien es dominante lo que es es una persona que necesita es como un chiquito que está encima de uno todo el día y quiere que uno le preste atención todo el día entonces como que no le da uno chance cuando está bueno y ahora estamos los dos pensionados entonces peor todavía de que si yo estoy leyendo cada rato llega a hablarme de que si estoy en algo cada rato llega entonces en eso yo siento como que me asfixia ¿verdad? ah que acaba de decir ahí está ok o sea cuando alguien fíjese bien nuestro espacio vital son 45 centímetros y tan es así que cuando alguien que no le tengo permitido invadir mi espacio vital y se me acerca demasiado ¿qué le digo? quítese para allá sí o no o sea instintivamente lo hacemos así o sea no te me acerques tanto o le hacemos con la mano o se lo decimos ¿qué puedes hacer para allá por favor? porque el espacio vital del cuerpo natural es de 45 centímetros de radio 45 centímetros de radio o sea a partir de aquí el radio o sea el diámetro es de 90 entonces alrededor mío 45 centímetros no te me acerques si te me acercas invades mi espacio vital y me quitas el aire sí no me dejas respirar y usted lo acaba de decir mi asfixia sí ahí está el problema de su nariz sí 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 y en este caso Sol ¿cómo ella lo puede solucionar? porque el marido ya a estas alturas del partido difícilmente va a cambiar así no entonces ella ella es la que tiene que poner esos límites que necesita para que no pase más o ¿cómo hace? bueno en primera ella para que pueda quitar esa emoción o sea tiene que ir desde mamá porque donde ella programó fue con mamá el marido solamente es un detonante o sea lo que utilizo para justificarme como cuando decimos que por la lluvia nos dio gripe ajá pero pues si fuera por eso entonces la gripe nos daría a todos a todos los que nos mojamos y porque no a todos los que nos mojamos nos dio gripe bien entonces tiene que ir con mamá y ¿qué tiene que hacer? escríbale una carta a su mamá aunque ella aunque ella ya no esté eso no importa ajá eso no importa o sea no sé las personas que están aquí si tengan a la mano un lápiz y una una hoja de papel un pedazo de papel algunas ya lo han hecho porque algunas han estado conmigo en varias sesiones de las que hago públicas otras han estado hasta en las privadas ¿ya la tienen a la mano? voy a traer ok un lápiz y un pedazo de papel una hoja de papel como gusto porque luego pensamos que no es cierto pero cuando nos lo hacen obvio cuando nos lo hacen práctico pues entonces nada más me contestan ¿por qué? ¿por qué reaccionaron así? ok ¿ya lo tienen? sí bien quiero que en la parte frontal la que da ustedes del papel coloquen el nombre de su mamá sin apellidos nada más el nombre ¿ya lo tienen? sí ¿sí? bien ahora del otro lado denle vuelta a la hoja y del otro lado escriban el nombre de una persona que ni siquiera quieran mencionar su nombre puede ser alguien o sea sí porque luego me dicen que no odian a nadie entonces yo les creo que no odian a nadie y que todo mundo les cae muy bien no es necesario que la odien sino ay no la quiero ver o sea ojalá no se atraviese en mi camino que han sido tóxicas entonces alguna persona tóxica o incluso puede ser hasta un personaje histórico eh de yo con ese ojalá que bueno que no nos tocó la misma época o sea alguien que ustedes no quieran o sea así de no quiero verlo no quiero escucharlo no quiero sentirlo por lo que ustedes quieran ¿ya? ¿lo tenemos? ok doctora disculpe es que se me fue la señal ¿mande? ¿qué pasó allí? que es que se me fue la señal y se me quedó eh la pantalla y todo el sonido se me fue solo hasta cuando la doctora dijo que escribiéramos el nombre de nuestra madre y ahí ya no quede sin ruido que no se me siguió el video ah en la parte posterior de la hoja al reverso va a anotar a usted una persona que sea tóxica para usted o que usted odie no quiera ver por lo que quiera porque le quitó a deber porque le quitó el marido por lo que usted quiera eh porque le hace la vida cuadritos en la oficina anote a esa persona ¿la tiene? bien ya la tienen los demás ok ahora pongan la hoja así enfrente de ustedes observen el nombre lean el nombre de la persona tóxica o la persona que no quieren en su vida y ahora denle un beso ¿por qué esa expresión? qué difícil ¿por qué esa expresión? ok ahora denle la vuelta a la hoja ahí o sea lo colocan y ahí está el nombre de mamá ahora escupan el nombre escupa el nombre de la mamá ay qué feo eso no me nace ¿por qué? a ver además dije que sin apellidos ¿cómo se llama su mamá? ¿cómo se llama su mamá Roxana? y está grabado ¿cómo se llama su mamá? Yanira hay muchísimas yaniras o sea si las contamos en el mundo pues son muchísimas ¿y usted no quiere escupir ahí? agarre puertas escupa y chao si eso ya es trampa porque era cuando te dije ¿por qué? porque al cerebro no le importa si la persona está en esta dimensión en la quinta en la sexta o si está en foto o si la estoy pensando al cerebro no le importa el cerebro hace el conflicto o el cerebro sana con solo hacer el ejercicio ahí lo tiene así funciona el cerebro cuando el conflicto es psicológico lo resuelve la mente porque quiere que la papache y por eso se tardan horas y años en las terapias aquí desde la primera vez tienen resultados y aquí tengo personas que pueden atestiguar si sí o no y me pueden desmentir ok desde la primera sesión hay resultados ahora si la persona miente ¿qué podemos hacer? si vivimos de la apariencia y no queremos sanar porque repito yo no sano no soy sanadora la que sana es la persona yo solamente la dirijo y le digo por dónde enfermó por dónde programó y qué es lo que puede hacer si la persona dice por ejemplo ahorita le estoy diciendo escríbale o hágale una silla vacía la sienta enfrente y platica con ella pero no voy a platicar si no le voy a decir a mi mamá todo lo que no le dije al cabo que ahorita ni la tengo aquí o sea no me va a poder contestar explícale lo que es la silla vacía para quienes no sepan o ya lo explicaste no ok la silla vacía es usted va a poner una silla vacía enfrente de usted y usted se va a poner a reclamarle a su mamá a decirle todo lo que quiso quiso decirle en su momento todo lo que se guardó pero de veras lo va a sacar a su mamá no le va a pasar nada ni aunque estuviera viva ni aunque ya no esté aquí en este mundo no le va a pasar absolutamente nada ok no le van a poner castigo en el cielo ni nada nada por el estilo pero usted va a sanar usted va a sanar entonces usted le reclama ahora después de eso usted le reclamó ahora cambia de lugar usted se va a donde estaba la silla vacía y se va a convertir en su mamá usted va a pensar que usted es su mamá va a cerrar los ojos y va a pensar que es su mamá y con los ojos cerrados se va a convertir en Yadira así se llama su mamá ¿verdad? Yanira ¿mandé? Yanira con N ok Yanira se va a convertir en Yanira entonces siendo Yanira le va a contestar a Roxana porque la trató así porque Yanira también traía una historia y no es justificar es comprender por qué mi madre o mi padre fue así conmigo ok porque si porque si yo la sigo aparte de eso perdóneme si yo la sigo juzgando así de usted lo acaba de decir porque yo le pregunté era controladora era esto era lo otro la pregunta es ¿cómo le va con el dinero? porque mamá es dinero y puede ser que llegue dinero pero se vaya más del que llegó no por lo general yo siempre he sido muy o sea nunca he gastado más de lo que me llega ok pero de ahí no sale pero de ahí no sale ok porque papá mamá y papá están ligados al dinero y a la prosperidad o sea va junto con pegado entonces lo que quiero sanar es el problema de sinusitis porque al parecer es eso lo que tiene necesitaría el diagnóstico de un médico pero el síntoma da para allá da para sinusitis ok entonces sana la enfermedad y empieza a sanar otro aspecto de su vida porque cuando nosotros estamos hablando de prosperidad pensamos la mayoría de las personas que la prosperidad solamente es dinero y eso es eso llega por añadidura eso llega por añadidura o sea eso quiere decir que vive en un aspecto de no riqueza si solamente ando buscando dinero porque para tener prosperidad debo de tener la prosperidad en la salud en el dinero y en el amor y no estoy hablando de pareja el amor empieza por nosotros mismos hay personas que no saben vivir ni siquiera solas porque no se quieren si no puedes vivir contigo como quieres que alguien viva contigo y te quiera además está duro claro primero me debo querer para que alguien me quiera de otra manera no me van a querer si ni yo me quiero si ni yo sé vivir conmigo me da terror estar sola la pregunta es ¿por qué? entonces sano la enfermedad y por añadidura viene otra otra cosa porque al momento que yo trabajo con mamá debo dejar de buscarla o sea es su última oportunidad que tiene de decirle lo que quiera lo que quiera ya que se convirtió en su mamá su mamá le va a contestar y le va a decir por qué lo hizo y entonces usted vuelve a su silla y ahora usted le contesta sabiendo por qué lo hizo ahora usted ¿qué le va a decir? usted sabrá hágala y hágala y haga la negociación con su mamá y hasta ahí no vuelve a juzgar y me dice si se le quita o no yo no justifico no no justifico pero si nos vamos en el tiempo para atrás antes la educación de los padres era 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 estrictísima eran eran muy necios muy exigentes para todo todo era malo todo o sea era muy difícil este esa parte que nos tocó vivir a esta generación digamos este porque así era la educación antes yo no sé en México pero pero en mi país era así y creo que en casi todo el mundo entonces uno este al final tal vez justifica a los padres de haber sido así y uno dice no pero es que uy chica pobrecitos porque ellos a ellos los educaron peor que a uno entonces como como haces para cambiar esa justificación que vos haces de tus padres para volverlo una cuestión que hay que sanar realmente bueno lo que pasa es que precisamente por eso entre las entre las muchas técnicas que hay que se hacen en la terapia está por ejemplo hacer esta o sea cuando tú haces la técnica con los papás así sea por ejemplo por una constelación a partir de ahí tienes que dejar de juzgar así el papá te haya violado la mamá te haya prostituido te haya abandonado la respuesta que te que te van a dar siempre es a ti que te importa y tú puedes decir ah como no me va a importar pues si me lo hicieron a mí sí claro la pregunta es ¿quién va a rendir cuentas de lo que hizo? ¿quién rinde cuentas? de ahí no este nadie ¿por qué? ¿nadie? o sea a ver si el papá te violó a ti ¿ah? rendir cuentas tú o él él tiene que rendirlas entonces ¿a ti qué te importa? ¿tú por qué lo juzgas? tú lo único que le tienes que agradecer ¿qué es? agradecer que me dio la vida que te sostuvo la vida ajá que te la sostuvo tanto mamá como papá así no conozcas a tu papá imagínate así no lo porque ese fue el pacto de alma que tú hiciste con él para aprender algo para aprender algo y entonces o sea nosotros pensamos que las generaciones anteriores eran más ignorantes que nosotros y que así educaban eso no es cierto no 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 ya no he hablado de ignorancia yo hablo de educación que así era como era antes así claro pero de un tiempo de una época de la historia porque acuérdate que por ejemplo en la edad media se esconde todo el conocimiento pero eso no lo quiere decir que así educaban siempre o sea hubo un hubo algo que movió toda la estructura mundial y escondieron el conocimiento y entonces empezaron con que la letra con sangre entra y te educaban así a golpes pero no siempre en la historia ha sido así a golpe de tambor exactamente ajá o sea no siempre ha sido así y entonces si fue así algo hubo en esos pactos de alma donde de esa manera se pactó y tú tenías que pasar por ese proceso para aprender algo ahora cuando ya lo aprendes y tú conoces algo distinto lo que haces es cortar porque esa es ¿te acuerdas de esa frase que dicen las mamás pero cuando tengas hijos con ellos los vas a pagar lo que haces conmigo? ¿si lo recuerdas? bueno pero no era más lo tuyo también lo de la abuela lo de la abuela lo de la tatarabuela porque el cuatro en numerología el cuatro es concreto y se hace realidad y si nosotros nos vamos a las estadísticas vamos a ver que por ejemplo los niños síntomas como pueden ser los niños con síndrome de Down los autistas más o menos andan redondeando el cuatro por ciento de porcentaje a nivel mundial eso no es casualidad aquí no hay casualidades quiere decir que si tú tienes una enfermedad que viene desde el nacimiento o te dio a cierta edad y a esa edad le dio a la abuela o le dio a la a la bisabuela estás haciendo una reparación de qué de un secreto que tenía la tatarabuela y ahora cómo le hago para saber ese secreto pues hay diferentes técnicas para poderlo saber o sea por ejemplo te puedo meter en un proceso de hipnosis y no necesariamente necesitamos saber cuál era el secreto de la abuela lo que necesitamos es que tú sanes y que cortes esa lealtad porque tú le estás haciendo o le estás repitiendo tienes la misma enfermedad o le estás reparando ok entonces no necesariamente tenemos que saber los secretos de los abuelos tatarabuelos bisabuelos etcétera para nosotros sanar no lo que pasa es que por ejemplo eso no se puede determinar en una sola sesión claro claro ajá y por qué porque además luego la gente se quiere extender y yo la tengo que parar o sea te fijaste que por ejemplo a Rosana y este a la otra persona que pasó le tenía yo que parar porque como que querían empezar a platicarnos y no no se trata de eso se trata de cosas muy puntuales ok perfecto bueno tenemos aquí a Marta Ramírez las otras dos que me escribieron yo ahorita le pregunto a Solecita Marta Ramírez si Marta en qué te puede ayudar Sol buenas noches saludos a todas doctora mi consulta es un un tinnitus muy fuerte que tengo ¿qué síntomas tiene? el oído tinnitus mucho ruido en el oído sí 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 por eso le pregunto porque puede presentar varios varios síntomas ¿qué oído? yo pienso que son ambos no alcanzo a distinguir porque más el derecho más el derecho ¿puede alzar un poco más su cámara o bajarla y usted alzarse para que yo la pueda ver? ahí ok ¿usted es diestra? sí ¿o es zurda? diestra ¿cuándo usted va al baño ¿con qué mano se hace a? con la izquierda entonces es zurda pero para todas las cosas o sea últimamente me di cuenta que para esto a ver a ver permítame Marta subí la cámara baja la cámara o subíte vos porque se te baja ok hay personas que son derechas convencionales pero a nosotros lo que nos importa es la biología como nací si usted me dice que cuando va al sanitario sea sea con la mano izquierda usted es zurda zurda biológica porque para no importa que para el otro mire hay personas que me dicen soy ambidiestra es que para la biología no existe el ambidiestro siempre hay un hay una lateralidad que predomina y le hago este tipo de pregunta un ambidiestro no utiliza las dos manos para hacerse en el baño siempre utiliza la misma y esa es la lateralidad ok en el caso de usted en donde nota que le empieza más el izquierdo o el derecho en el derecho en el derecho hace cuánto empezó pues ya hace como como unos 10 años más 10 años que edad tenía usted tenía uno ahorita tengo 63 que edad tenía unos 53 por ahí unos 53 años tenía 53 años cuando usted tenía 53 años antes de que empezara con la molestia o le diagnosticaran el tínitus ¿qué fue lo que escuchó y hubiese preferido no escuchar? ¿algo pasó? pues la verdad no me acuerdo si estamos en 2024 pues entonces fue en 2014 por ahí en el 2014 ah ya estaba trabajando y me decidieron así de insopato ¿y le gustó escuchar lo que le dijeron? no porque imagínese doctora yo soy colombiana vive en Argentina permítame ahí permítame ahí no le gustó escuchar no hubiese fíjese bien su inconsciente hubiese preferido que hubiera mucho ruido para que usted evitara escuchar lo que le dijeron y así hubiese tenido la justificación de decir no entendí no escuché y como dice la canción que si no me acuerdo pues no pasó no pasó si no escuché pues no me han despedido ¿me explicó? sí ok el oído izquierdo porque como usted es zurda pues usted funciona al revés que los derechos el oído izquierdo ¿empezó al mismo tiempo? yo pienso que se me ha ido con el tiempo me ha ido he ido sufriendo de los dos pero ¿a qué edad el oído izquierdo empezó? no exactamente no me acuerdo no se acuerda ok entonces nos vamos a ir nada más con el derecho ok está bien está bien en el oído izquierdo ya en el oído derecho perdón ya identificó que cuando usted tenía 53 años lo que escuchó fue que la despidieron a una persona que la estaba despidiendo deme la mitad de 53 y los demás tienen prohibido decirle la mitad de 53 ¿mandé? 6 y medio pues no son 16 y medio y no es porque 26 y medio ok 26 y medio ¿qué le pasó a usted a los 26 y medio? en el sentido de hubiese preferido que lo que escuché no lo hubiera escuchado o para que estuve ahí y escuché Marta suba la cámara por favor y trata de mantenerla así por favor gracias quizás una una infidelidad ¿lo escuchó? ¿o le dijeron? ¿lo escuchó? pues me di cuenta me di cuenta ok se dio cuenta déme la eso fue a los 26 y medio a los 26 o a los 27 porque puede variar pero hay como a los 27 déme la mitad de 27 13 y medio a los 13 y medio 14 quizás 12 y medio 12 ¿qué escuchó que hubiese preferido no escuchar? ¿estaba usted ahí como en la secundaria? Marta suba la cámara por favor ay disculpe disculpe ponga la atención no quizás no me acuerdo a esa edad sí casi no me acuerdo ok la mitad de 13 la mitad de 13 6 y medio entre los 6 y los 7 ¿qué le pasó? una violación listo de un de un chico que habían llevado a la casa ok ahí programó y eso mi madre todavía mi madre no ¿y por qué lo ha guardado tanto tiempo? sí nomás lo sabe una hermana mía escuchó ruidos escuchó voces le decía de cosas se escuchó a usted misma llorar no no nada ningún ruido pues no que hubiera quietud sí o sea si lo saca y ahorita o sea la emoción que le venga la tiene que sacar porque usted se arriesgó en público y si usted la deja ir ahí se queda atorada cuando usted me saca esa emoción así sea decir groserías nos van a vetar el canal ¿verdad? pero decir groserías llorar gritar sáquela porque ahí la descodifica ya no 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 sentí nada sino que que estuviera quieta nomás le dijo o sea entonces si hubo si hubo sonidos si hubo voces ah eso sí porque yo le estoy preguntando o sea le dijo algo usted lloró él gritó o sea hubo ruido porque estamos hablando del oído si usted me dijera los ojos pues entonces sí vamos a otra cosa pero usted me está diciendo el oído el oído ok entonces el oído que usted me está diciendo de acuerdo a su lateralidad es hubiese preferido no escuchar eso y entonces ahora le pongo una enfermedad viene una enfermedad a reparar mi oído para que no escuche o sea qué pasa cuando cuando tengo el ruido en el oído escucha bien no hay muchas veces que no escucho bien exacto es para que no escuche porque usted no quiere escuchar por ese oído y por el otro no me dicen lo que quisiera oír quisiera oír que me necesitan que me aman que me quieren pero no me lo dicen o sea yo no sé lo que usted quiera oír pero usted quiere oír algo y no se lo dicen por eso en el otro oído también tiene ruido y si usted sigue poniendo su máscara va a seguir teniendo la enfermedad porque le vino la emoción y la reprimió ahí está el ejemplo si usted la reprime la enfermedad ahí va a seguir reparando porque el programa sigue activo no dejo salir la emoción no la dejo salir o sea no quiero que se den cuenta pero estoy en público sí o sea eso fue que no dijera nada sí ok ahí lo tiene ¿le pasó algo a los tres años o le dijeron que le pasó porque probablemente no se acuerda pero luego nos dicen pasó esto quizá no a usted pero a la familia o a los papás ¿recuerda algo? recuerdo una cosa que dicen que o sea que contaba contaba mi mami está viva ¿no? que yo de niña cuando mi papi llegaba yo le contaba todo ¿sí? que vino Julano que no sé qué y un día que estábamos sentados almorzando yo empecé a contarle que había llegado alguien a la casa perdón ok ¿y qué pasó? que mi mami le pegó en la boca sí dígalo Marta dígalo háblelo por eso me hizo así me pegó en la boca y sangre ¿sangre por la nariz o por la boca? por la boca y ya de ahí no volví a contar más nada claro porque los secretos de la familia no se cuentan la sangre es familia la boca es mamá y si me pegan en la boca no vuelvo a decir un secreto que ni se me ocurra decir un secreto ok y entonces por eso cuando la violan ¿qué hace con eso? lo guarda como secreto pero los secretos se enferman la enfermó usted pero pudo y puede enfermar a alguien de sus hijos o hijas no sé si tenga sus nietos no, no tengo no tiene hijos no o sea no tiene hijos usted no tiene hijos no pero tiene sobrinos y son descendientes los descendientes no nada más son los hijos hay personas que hay personas que cuando las descodifico dicen yo ni yo ni descendientes tengo porque el árbol se la cobra ¿eh? aquí no hay de que a la otra cuando te portes mal te va a ir así no a la primera o sea aquí no pasa nada o sea ni una se pasa todas nos las cobran y cuando no nos las cobran a nosotros es a los hijos a los nietos a los bisnietos y segurito a los tataranietos y mucha gente dice yo ni hijos tengo pero ¿qué tal los sobrinos? porque es un plan porque pertenecemos a un clan no importa si usted no tiene hijos pero tiene descendientes porque tiene sobrinos de no tengo hermanos pero ¿qué tal primos? o sea todos pertenecemos a un clan los conozcamos o no los conozcamos pero lo o sea una cosa es ser excluido y otra cosa es que no tenga clan y todos tenemos clan claro ok entonces ahí está Marta cuando usted quiera trabajarlo haga lo que yo le hice o busque un buen descodificador porque ahorita lo que hizo fue reprimir la emoción ahí si no la entendí porque pues yo lo que hizo fue ya la tenía ajá y la reprimió ah ya ¿cierto o no? llegó un momento llegó un momento que usted se estaba quebrando y no se lo permitió quiso seguir siendo leal a lo que le dijo su mamá guardar el secreto y entonces no se quebró aunque ya lo había dicho pero no dejó salir la emoción ya si no la o sea algo le va a resonar a su inconsciente pero no le garantizo que sane al 100% ah bueno porque no no me estresé completamente porque no la dejó salir es que tiene que dejar salir la emoción o sea cuando yo estoy recordando un acto como una violación a menos que ya me hayan colapsado ese suceso y deje de verlo como lo que fue una violación o sea lo que sentí en ese momento y quizá como estaba niña no lo no le pareció que fuera violación no sé cómo lo sintió porque no le he preguntado pero después sí se dio cuenta lo que pasa es que por ejemplo con los niños muchas veces no se dan cuenta que están siendo violados o toqueteados sino que cuando crecen se da se empiezan a dar cuenta que eso que les pasó con determinada persona con el abuelo el tío el papá la mamá o quien sea fue una violación incluso por ejemplo uno de mis maestros Armando Sharosky tiene un libro que se llama Las imputadas o sea creo que me pasó la violación porque yo di permiso me gustaba porque obviamente que el depredador toca partes erógenas de un niño partes en las que siente placer el niño no sabe en muchas ocasiones de acuerdo a la edad que está siendo toqueteado o violado pero hay señales que las da el cuerpo y que los papás no observan cuando crece no lo quiere decir porque cree que tuvo la culpa que dio permiso o sea trae culpa pero el evento es cuando más estrés le causa y le provoca alergias le provoca muchas enfermedades cuando se da cuenta del suceso y cuando se lo colapsamos el suceso yo no le puedo hacer un coco wash y que lo olvide el suceso no se olvida pero sí el enfoque con el que lo veo ya bueno es todo Marta muchas gracias muchas gracias gracias Marta tengo una persona que dice que tiene mucha migraña y dolores de cabeza y la y dermatitis en las manos qué tal piensa híjole este la persona que lo preguntó tiene que hablar porque si no este cómo hacemos abrí abrí el micrófono Givi sí señora gracias gracias doctora perdón perdón dije el nombre de Givi porque ella subió la mano tranquila no hay problema sí señora Givi usted señora que llena su para qué sirve la cabeza para pensar y llena su cabeza de pensamientos muchos y cuando usted llena su cabeza de pensamientos le empieza a venir el dolor en ocasiones sí y cuando sobre todo no sé es extraño cuando me voy a dormir a determinada hora me me da mucho dolor de cabeza ok cuando usted tiene el dolor de cabeza puede pensar ay no no quisiera saber de nada claro porque el dolor de cabeza viene porque el cerebro dice ay ya me cansé estás piensa y piensa y viene y nomás no encuentra solución y para que dejes de pensar te voy a mandar un dolor de cabeza todo dolor de cabeza el dolor de cabeza empieza así con el dolor de cabeza que es el primer nivel pero si usted no entiende hay niños y hay palabras que yo estoy diciendo que no deberían de escuchar los niños depende de cada quien pero yo les hago la aclaración por favor cuando usted está pensando tanto le mandan el primer nivel que es dolor de cabeza sigue usted insiste en seguir pensando le van a mandar una cefalia y quizá tenga hasta sacrado de nariz y quizá de oído si insiste en seguir pensando le van a mandar una migraña y si insiste le van a mandar un tumor para que haga masa porque la masa que tiene ya no le alcanza y quien se la manda el cerebro para que usted pueda seguir pensando porque no quiere dejar de hacerlo ahora cuál es el problema del dolor de cabeza que es una desvalorización una desvalorización de qué tipo una desvalorización intelectual usted se desvaloriza intelectualmente con quien con otra persona con la cual usted platica y esa usted quisiera tener siempre la razón pero no haya la manera de convencer a esa otra persona ¿cierto o no? sí señora y entonces cada vez que usted quiera tener la razón le va a venir un dolor de cabeza siempre y cuando usted no pueda convencer de lo que usted dice a la otra persona y por eso le viene la migraña porque es una desvalorización es una total desvalorización intelectual intelectual tanto que he estudiado tanto que yo sé de este tema y esta persona la que sea no sé quién es pero la persona que sea es yo le explico le digo busco la manera de que lo comprenda pero no lo entiende y entonces todavía me dice que yo qué sé que yo ni sé nada que así no son las cosas bueno entre otras frases que pueden decir y eso me desvaloriza pero intelectualmente en la cabeza y entonces viene el dolor de cabeza porque estoy pensando de qué forma lo puedo o la puedo convencer yo puedo convencer a esa persona y es alguien que usted no quiere ver ahí la tiene enfrente pero no quiere verla no quiere darse cuenta de que esa persona le desvaloriza intelectualmente ahora qué tenemos que hacer las personas hacen y dicen cosas de nosotros depende si lo tomo personal de nosotros depende cómo lo tome pero como somos como decimos acá en México jarritos de Tlaquepaque acá hay un lugar donde hacen jarritos y se llama Tlaquepaque y son caros y sentidos sentidos porque usted lo toca y ya se rompió entonces así somos las personas así es el inconsciente jarrito de Tlaquepaque muy sentido tantito le dicen algo y ya se sintió a lo mejor usted dice ah está bien sigue pensando eso pero el inconsciente dice ah no ah no porque si ni sabe y yo que he estudiado tanto que sé tanto porque me dice que no porque me dice que yo estoy mal esa es su migraña cuando tiene la migraña que síntomas tiene porque los síntomas de migraña no le dan todos es como la hipertensión no todos le dan a todas las personas les dan o sea esa es la pregunta porque a unos les dan unos síntomas y a otros otros no se siente usted a la altura ¿qué síntomas le dan? me da o sea a veces siento en determinadas partes de la cabeza siento que como que me hace así aquí o a veces atrás depende el momento que me da como el dolor de cabeza y me duelen los ojos y entonces yo trato de como de respirar y calmarme yo misma para que no porque yo ya estoy empezando digamos yo ya siento cuando me va a empezar el dolor claro y la idea y la idea es estoy dejando de tomar tanto digamos aquí se llama el doble de vortex sí que era lo que lo que me quita porque según me decía la doctora el doble de vortex era efecto rebote o sea lo tomo le voy a parar ahí le voy a parar ahí usted siente que que de acuerdo con lo que le dice la otra persona que es un hombre y le da por la cabeza y tiene la misma autoridad que su papá y puede ser su pareja o puede ser alguien que le represente a su papá porque que yo recuerdo usted es derecho sí señora me equivoco no no señora sí señora usted siente que usted no es capaz cuando habla con esa persona es que no sé exactamente la persona pero a veces yo misma me juzgo mucho en el sentido de que yo digo me hubiera gustado ser más inteligente no sé ¿quién la desdolorizaba papá? ¿quién le decía que usted no podía? de pronto mi mamá mi papá no mi mamá ¿su mamá era una persona autoritaria? demasiado ¿su papá la papachaba? mucho o sea que tenían los programas cambiados las personas no sé si las personas tenemos dos tipos de programa el masculino y el femenino y todos todos tenemos esos programas todos ahora cuando cuando es más las mujeres cuando ya somos proveedoras que salimos a trabajar y aportamos dinero a la casa desde ahí ya el programa lo estamos cambiando a masculino porque ancestralmente ese rol era del hombre y si y sobre todo gano más que el hombre y el hombre tiene más tiempo de estar con los hijos ya los programas empezaron a cambiar y la mujer es la o sea no es porque sea lesbiana ¿eh? no este es el rol el programa se está cambiando la mamá toma decisiones la mamá da permisos y el papá apapacha y encubre a los hijos que es el rol que debería de hacer mamá y entonces aunque usted haga con su mano derecha y se pegue en la cabeza de entrada a mí me está diciendo papá pero si usted dice no la autoritaria era mi mamá yo le pregunto su mamá era autoritaria y su papá apapachaba entonces los programas estaban cambiados y entonces mamá me desvalorizaba o sea en el caso de usted pero le voy a decir algo Jimmy señora usted dice y va para todas les va la cura a los dolores de cabeza y cómo se llama su dolor de cabeza ok una cosa es que me lo haya programado mamá papá y no me voy a quedar encasillada ahí de ay mi mamá me programó pues ya programada yo estoy porque ahí quise programarme yo porque me hubiera podido programar en otro órgano pero fue para la cabeza entonces hay una persona que en la actualidad me recuerda a mamá y viene el dolor de cabeza porque estoy viendo a mi mamá no importa que mi mamá no esté aquí ni en esta tierra pero me vuelve a recordar por el gesto por la palabra que dice igualito a mi mamá no es porque lo diga de manera consciente es de forma inconsciente ¿cómo se llama su dolor de cabeza? su dolor de cabeza se llama igualito que su pareja tiene ese nombre así se llama o la migraña no tengo pareja su jefe o jefa ok y recuerdan ustedes por ahí no sé si suceda en otros países pero aquí en México es muy recurrente en otros países no sé si suceda pero cuando la mujer tiene dolor de cabeza dice que no quiere tener relaciones sexuales porque le duele la cabeza pues le tengo noticias para quitar el dolor de cabeza que es una demasiada carga de energía lo que tiene que hacer es tener relaciones sexuales y se le va a quitar su dolor de cabeza y si no tiene con quien tener relaciones sexuales mastúrbese nadie dijo que tenía que hacerlo con otra persona y con eso se le va a quitar esa es su pastillita y si se hace adictiva no importa porque cuando los humanos tenemos orgasmos bien hechos es energía que se va a la latiz y llega a la prosperidad luego hay muchos hombres infieles que dicen que por eso andan con una y otra que para que le llegue prosperidad pero ese programa se llama de otra manera ok muchas gracias doctora y la dermatitis en las manos de Jimmy las manos trabajo pero es una desprotección las manos representan a papá las manos es papá y papá es trabajo y profesión y las manos representan trabajo y entonces me siento desprotegida en el trabajo siento que el trabajo que hago no me protege por más que trabajo trabajo eso es un ancla eso puede ser por ejemplo que trabaja y trabaja y por ejemplo no vende sus cosas y se frustra porque no no está logrando lo que ella quisiera así es es una desprotección el trabajo me protege de la carencia disculpe doctora mi ignorancia al decir que es una desprotección a que se refiere más o menos o sea como como lo tomaría yo en ese caso a ver como se siente usted cuando lo que usted produce a lo que usted se dedica le da dinero me siento satisfecha en que en que la gente valora lo que yo hago y cuando y cuando no me me no sé siento que como que no me valoran lo que yo hago o sea se desvaloriza sí esa es una desprotección nadie me protege es como si la protección es como cuando papá me abraza papá me protege mamá me apapacha papá me protege y las manos es papá pero representan el trabajo las manos no los dedos las manos los dedos cada uno representa cosas diferentes pero las manos y si salen si salen erupciones la piel para qué sirve para protegernos quítese la piel y va a sentir lo que es la desprotección claro ok así pasa con el dinero si tengo suficiente aunque no tenga abundante pero siento pero siento que tengo para comer tengo para pagar los impuestos tengo ajá pero cuando no genero dinero como me siento muy mal desvalorizada no me das datos o sea como desvalorizada como que lo que he hecho es suficiente como que no llena mis expectativas ok todavía no lo encuentra si usted con su trabajo si no genera la plata como ustedes le dicen la plata para cubrir sus necesidades básicas usted cómo se siente desvalorizada que no sirvo para nada y eso sería igual a desprotegida si señora si llega alguien y le dice aquí tienes este dinero entonces se quita esa sensación pues siempre y cuando digamos sea para de un trabajo por eso o sea no me explicó a ver usted no tiene para comprar para comer mañana y tampoco tiene en la nevera nada nada sí señora piénselo y me dice cómo se siente que si pasara esa situación me siento bien mejor ah se siente bien con la nevera y sin dinero no que si llega si llega el dinero pues me voy a sentir bien para poder producir lo que yo necesito claro o sea alguien llegó y me cobijó ah sí o sea la protección y desprotección es como cuando estoy cobijada y me quitan esa protección o sea me quitan ese suéter me quitan esa cobija me desprotegieron sí señora esa es la desprotección y eso es para eso sirve la piel y cualquier enfermedad de la piel es una desprotección a menos que le esté saliendo un eczema un prurito en la piel en determinada parte por ejemplo en la mejilla y sea porque llega mi jefe y me planta el beso y no quiero que me bese y entonces hago aquí un eczema a ver si con la llaga que tengo aquí viene y me besa o mi papá siempre me besaba pero ya no vivo con mi papá y yo quisiera que mi papá me siguiera besando y entonces hago un eczema eso es protección o desprotección en piel pero usted la tiene en las manos y las manos es trabajo me siento desprotegida mi trabajo ¿para qué buscamos trabajo aparte de los que son millonarios para no aburrirse los mortales comunes ¿para qué buscamos trabajo? ¿para tener plata? ¿para qué quiero la plata? para tener para darnos gustos en todas las necesidades que queremos si usted se va a la pirámide de Maslow pues primero tengo que cubrir mis necesidades básicas y para eso necesito primero claro sí señora para todas las necesidades básicas sí señora ahí está ahí está el trabajo no lo voy a buscar nomás por diversión o sea algunos sí como Lore pero otros no sí señora ah ya ¿listo? gracias muchas gracias doctora muchas gracias Lore tengo tengo aquí dos casos de una persona este que necesita absoluta discreción de su nombre a ver el primer caso mi hijo de diecisiete años tiene migraña ya se le hizo un encefalograma y salió muy bien la psicóloga lo atiende pero no le encuentra absolutamente nada es el mismo caso de Giri la respuesta está en lo que le acabo de decir a Giri ah ok perdón este después dice ella es madre soltera la mamá es madre soltera y el niño vio a su papá hasta los trece años jamás le habló mal del papá y actualmente se ven de vez en cuando y se llevan bien pero el niño sigue con el muchacho de diecisiete años sigue con las migrañas pero no aparece nada médicamente hablando ese es el primer caso y el otro hijo es de dos años y ocho meses no habla bien dice muy pocas palabras tararea música y baila si se relaciona bien con niños vea los ojos y entiende todo dice que ella el embarazo fue muy fuerte con violencia por parte del papá del niño y finalmente la abandonó a los cinco meses tuvo amenaza de aborto esos son los dos casos de esta persona que no te podría hablar porque no puede dejarse saber quién es ok lo de migraña es lo que le dije a Jimmy la migraña es una gran desvalorización intelectual y depende de los síntomas que esté presentando porque no todos presentan los mismos síntomas en la migraña en el caso de Jimmy se tocó la cabeza y luego se tocó atrás entonces le da pánico quedarse desprotegida y que y que la y que le digan que no es capaz porque el pánico viene de atrás entonces cuando te tocas la base de cráneo y te duele entre el cuello y la cabeza es pánico tienes pánico ahí entonces no me da más datos de manera general la migraña es lo que ya le expliqué a Jimmy en el caso del niño que no habla qué edad tiene dos perdón este son cinco a ver dos años y ocho meses secreto hay secreto el niño tiene prohibido hablar el niño ella dice que a los cinco meses que le pasó dice el niño de dos años y ocho meses no habla aún bien dice muy pocas palabras y tararea música y baila si se relaciona bien con niños ve a los ojos y entiende todo el embarazo de ella fue muy fuerte con violencia por parte del papá del niño y finalmente la abandonó a los cinco meses perdón la abandonó y a los cinco meses tuvo amenaza de aborto o sea aunque haya sido de manera espontánea el aborto que no ella no lo hubiera provocado inconscientemente si lo quería provocar porque fue abandonada ahora habría que preguntarse qué le pasó a los dos meses o qué edad tenía ella cuando estaba embarazada este esta persona me puede contestar me puede contestar por favor pero ahí hay un secreto que pasó en el embarazo y o en el proyecto sentido el proyecto sentido abarca nueve meses antes del embarazo antes de que quedara embarazada del primer mes dice cuarenta y cinco años solicita se embarazó a los cuarenta y cinco años del niño de dos años y ocho meses ok ¿qué otra pregunta tenés? si divide cuarenta y cinco a la mitad ¿a dónde va? no le puedo es que no le puedo descodificar o sea le puedo dar de manera general lo que te estoy diciendo porque no puedo descodificar a través de ti porque ni siquiera ni siquiera tu familiar o sea ni aunque fuera tu hija no la puedo descodificar si ya no tiene si ya no tiene doce años ok dice que muchas gracias que así está bien ok cualquier cosa esta persona puede contactar a Sol personalmente y privadamente y no habría ningún problema ahí ya puede ya puede descodificarse ok este ok ahora tenemos a Tania que como lo lo escribió no es algo privado así que Tania puedes abrir tu micrófono por favor y le hacer la pregunta a Sol directamente gracias si si aquí estoy este buenas noches perdón abrí tu cámara por favor sin cámara no puede no te puede atender si este quiero tratar de intentarlo pero no sé cómo ponerle aquí este ve a ver no hay alguien que te ayude para poner la cámara ya le mandé la solicitud de que abra el video a ver ay no bueno dice aceptar dice que necesito una este algo del anfitrión creo pero le estoy mandando la solicitud de que abra su video a donde donde la veo a ver dice aceptar debe de aparecer debe de aceptar le da aceptar y ya aparece ya debe de abrir su video ay no si quiere ahorita me conecto déjenme ver si me pueden ayudar aquí mi hija porque no no puedo verlas verme no puedo verme ok tenemos este alguien más tiene alguna otra pregunta este que quiero hacerla de una vez por favor o me la escribe y yo se la digo a sol chicas nadie más eh quien quien dijo yo Adriana Hernández Adriana no te veo ok prende la cámara por favor si sin cámara no pueden ok gracias ay perdón es que le moví otra cosa ahí voy ya ¿dónde estás Adriana? aquí ahí está sí ya te vemos la ves solecita sí quiero preguntar una cosa ¿se puede descodificar a un nieto de dos años? ¿se puede descodificar usted lo cuida? sí lo cuidé hasta los dos años hace como tres seis meses vamos ya entró a la guardería es que lo ideal es o sea el niño vive con su mamá sí con sus papás sí lo ideal es descodificar a través de la mamá con las abuelas cuando sean cuidadoras ¿qué es una abuela cuidadora? la mamá falleció la mamá se fue a otro país o sea él vive conmigo o sea con la abuela no pero de otra forma no, no se puede ok quien le diga que sí le miente no, nunca había preguntado pero se me está haciendo muy interesante lo que pasa pues por el vínculo mamá-hijo y todo eso se puede descodificar incluso con el papá en caso de que la mamá no quiera pero con los abuelos no muy bien lo que haces Adriana es que cuando hables con la mamá o con el papá este ya tengas a la persona que que interesada pues entonces este te contactas con Solanita y entonces ya lo hacen privado sí, está bien sí y nos nos va a pasar sus datos sí ahí les pasé mi mi página de Facebook que es en la que en la que más interactúo porque este también tengo el ahorita les voy a pasar la el link de de me puedes pasar sabes que no tienes una tarjeta de presentación que podamos subir en la en el grupo para que la gente lo pueda ver ok yo te paso la tarjeta y ahí entonces todas tienen la información de Sol para que la contacten en el momento en que necesiten sí muchísimas gracias porque si me interesa pues ya cosas personales no estoy así muy en realidad no me enfermo pero hay cosas que quiero descansar bueno pero hay cosas que tal vez a veces es este la situación de relaciones familiares o o un amorcito por ahí que anda perdido o la plata que necesitamos hay tantas cosas en la vida cada situación es es una una algo que podemos corregir verdad ahorita yo estaba haciendo el ejercicio que dijo de poner el nombre de mamá y atrás a las personas y eso y yo digo no me enfermo pero algo traigo porque en ese momento cuando puse a las personas y empecé a acordarme empecé a llorar a llorar así de que ay ¿qué me está pasando? se supone que no siento ya nada por esas personas pero se me hizo muy interesante lo que las emociones que se mueven lo que pasa es que en muchas ocasiones o sea en la mayor parte de las enfermedades por ejemplo aparte de ubicarnos en qué tipo de emoción fue la que se me provocó por ese conflicto por ese Biosho tengo que perdonar y pueden ir ustedes a la iglesia o a donde vayan según la religión que tengan la pregunta fueron a la iglesia o fueron al centro católico o al centro religioso al que ustedes asistan pero la enfermedad sigue y se supone que ya perdonaron la respuesta es para perdonar hay una metodología que se hace en PNL se hace con PNL para poder otorgar perdón o sea no nada más es es que yo ya lo olvidé ya perdoné y entonces porque sigues igual cuando perdonas todo cambia no de hecho este yo en el 2008 tuve una bueno un diagnóstico de cáncer de mamá y trabajé con el perdón y el perdón y el perdón y se borró el diagnóstico de hecho los médicos decían ay se han de haber equivocado y te dieron un mal diagnóstico pero trabajé con puro bueno otras cosas todo lo emocional y a quien perdonó a mi expareja usted es derecha o zurda diestra derecha y en donde tenía el problema de la mamá en que mamá en la izquierda me parece no recuerdo totalmente al revés si usted es diestra fíjese o sea lo que no quiero ver ahí está pero ves y no ves y es secreto o sea o no lo quiero decir o no me acuerdo pero para una diestra la mamá derecha es la pareja papá hermanos amigos colaterales y la mamá izquierda son los hijos ¿sabía usted que cuando hay cáncer de mamá la leche es más nutritiva? no no sabía y ahí está la autoridad otra vez es más nutritiva y qué pasa está pasando un problema y quisiera alimentarlo pero pues es que mi hijo tiene 20 30 años y cómo lo voy a alimentar simbólicamente lo quiero alimentar como el ejercicio que les hice del papelito así por eso hay personas que tienen un cáncer puede ser en una mamá y 20 años después o 30 le sale pero en el útero y mire ahí está le da de frente en la cabeza es una autoridad ok entonces pude haber estado otorgando el perdón a la persona equivocada ok ok este gracias Adriana Tania ya estás por ahí Tania está Marta Díaz ahí está Tania sí pero démosle a Tania y Tania ¿dónde está? ahí está Tere Tania sí es que tenés el teléfono con el nombre de Tere espérate para cambiárselo está teniendo rebote retorno creo que tiene tiene otro teléfono abierto sí tiene otro tiene o la PC está abierta hay que mutearle el sonido al que no está usando pero el sonido de no del zoom sino del aparato donde aparece la bocinita para que no haya rebote tenés otro teléfono con el nombre de Tania esa sos voz que está abierto apagate ese teléfono para que no haya retorno por favor a ver Tania dígame cuál es su enfermedad o síntoma es más espere si yo la saco de una vez de ahí listo bueno pues yo gracias la verdad que todo lo que han dado me ha resonado mucho este y es mucha información bueno difícil de procesar pero también este bienvenida este porque te da un norte este y bueno a mí lo que me pasa es que bueno yo llevo este una separación muy tormentosa desde hace cinco años no me he podido liberar y últimamente he tenido este ataques de pánico se me ha bajado mucho el azúcar hipoglucemias hasta ir a dar la cruz roja pero se me sube mucho el pulso y no lo he podido regular usted es dientra o derecha qué lateralidad tiene es derecha derecha yo sí cuando hice la pregunta de cómo se hace en el baño usted se hace con la derecha o con la izquierda no la derecha ¿tu pareja es hombre o es mujer? hombre hombre bueno ¿hay problemas por una mujer? sí muchas muchas una otra y otra ¿por eso se separaron? yo creo que sí este bueno nada más me avisó de hecho no habló conmigo nada más me me avisó que se iba y ya ¿era su pareja formal o sea vivían juntos o sí era mi esposo era mi esposo legalmente de 21 años con 4 hijos y pues bueno me he estado enterando de cosas como que viví en una mentira 21 años ok ¿cuándo empezó usted con los ataques de pánico? ¿por qué dice que son ataques de pánico? ¿los tiene diagnosticados? este sí bueno por un psicólogo no pero yo he estado informándome sobre los síntomas y bueno es lo más parecido porque bueno no es ataque al corazón ni nada de eso ¿qué edad tiene usted? 45 ya ¿cuándo le iniciaron los síntomas? el primer ataque que me dio fue cuando yo me iba a casar con él ¿qué edad tenía? 20 ¿le dio un día antes de la boda o qué tiempo antes de la boda? yo creo que como un mes más o menos un mes antes de la boda ¿y de qué se dio usted para que le diera el ataque? no este me dio porque el papá el papá este me dijo que yo era muy poca cosa para su hijo y bueno pues sí era era pobre humilde sencilla y este y pues ellos sí tenían dinero entonces ¿y qué fue lo que le dio miedo? hola hola mande mande perdón ¿qué fue lo que le dio miedo? mande ¿qué fue lo que le dio miedo? ah bueno que no me aceptaran su familia ¿le dio miedo el futuro que iba a tener en su matrimonio? sí que estuviera en la altura ahí está su ansiedad si usted duplica 20 duplíquelo 40 ¿y usted cuántos tiene? 45 ¿checa? los ataques de pánico ¿han sido recurrentes desde los 20 o cuándo le volvieron a empezar? cuando más he tenido conflicto con él sí pero eso no me da datos yo no sé cuándo ha tenido conflictos con él dígame tiempo tiempo este sí pudo haber sido este a los 30 35 40 45 o sea que es cíclico cada 5 años ¿qué le pasó cuando tenía 15? cuando tenía 15 este pues bueno lo más ya me activo a lo mejor que me salí de mi casa porque no había para comer más o menos ¿y a dónde se fue? este ay no no me fui lejos nada más fui este a la casa de una amiga a ver si me dejaban quedarme porque no sabía dónde irme ok ¿y de qué sintió miedo cuando se salió de su casa? se salió de su casa pero tenía miedo ah sí sí tenía mucho miedo ¿de qué? ¿de qué tenía tenía miedo al peligro ¿cuál era el peligro? creo que tenía miedo de que a lo mejor mis hermanos se fueran a morir de hambre más o menos ok ¿y a los 10 qué le pasó? a los 10 no tengo recuerdos de la niñez cuando no tengo recuerdos de la niñez es si te acuerdas te truenas fue tan fuerte lo que vivía en la niñez que si me acuerdo me trueno ok no 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 tengo recuerdos no ok ahí donde no usted su memoria la memoria tiene dos recursos el olvido el olvido y el recuerdo porque de otra manera las computadoras están hechas a semejanza de nuestro cerebro ¿qué le pasa a la computadora cuando la lleno de información se empieza a ralentizar ok a ser lenta y entonces le tengo que sacar información porque si no se empieza a paralizar y empieza a quedarse dando vueltas y ya no me funciona lo mismo le pasaría a la memoria si guardara los recuerdos día a día desde que nací de pronto ya no le podría meter más información y entonces por eso usa esos dos recursos el recuerdo cuando me dicen la palabra silla pues inmediatamente me llega el recuerdo de lo que es una silla y de las diferentes sillas y colores que he visto ok con cualquier otra palabra ahora el olvido es fue tan fuerte que mejor lo olvidas porque si lo recuerdas te vuelves loca ok te truenas y ahí en eso que no usted no recuerda programó su pánico y es peligro miedo peligro al futuro hay peligro en el futuro usted se va a casar me da el ataque de pánico porque no no sé no sé ni lo que me espera viviendo con este hombre ok ahí está entonces hay diferentes técnicas como por ejemplo la de la bolsa por ejemplo hacer la silla vacía escribir tienen que hacer distintas tareas para poder hacerle entender al inconsciente que eso ya terminó que eso ya pasó porque una una ansiedad y una depresión para nosotros se llaman constelaciones y una constelación son constelaciones mentales que significa que no es un solo conflicto ni hay una sola emoción hay muchas como si fuera una cebolla y tenemos que ir quitando capa por capa capa por capa ok todas las enfermedades mentales son una constelación mental y una constelación es eso lo que le acabo de decir hay muchas emociones agrupadas en capas y hay que ir quitando una por una porque lo que a usted le pasó no nada más es eso le pasaron muchas otras cosas y eso se enquistó y por eso usted siente que hay peligro en el futuro que puede empezar a hacer empezar usted misma a afirmarse en hoy o sea ahorita aquí ahí donde está hay peligro ahí donde está hay peligro o sea aquí estoy bien aquí me siento bien mañana quien sabe que pasará pero hoy estoy bien ok y necesita escribir necesita hacer muchas cosas usted decide si quiere seguir medicada o quiere buscar otra alternativa ya le dije haga la silla vacía con su pero hay que recordarle hay que recordarle lo que pasó en su infancia dice por ahí dice por ahí o sea hay técnicas para saberlo dice por ahí uno de mis maestros madre y aquí la mayoría somos madres yo también o sea a mí también me raspan porque todos somos víctimas de víctimas y todos estamos raspados y dice uno de mis maestros madre solo hay una porque si con una te traumas con dos te mueres y así lo hacemos siempre lo hacemos con la mejor intención o no y me duele más a mí que a ti este yo no estoy medicada este realmente ahorita lo que he hecho es este anclarme aquí a la casa de hecho me cuesta mucho trabajo empezar a salir no empezar a salir este porque me da miedo miedo salir no sé por qué no sé por qué por el pánico mire ahí está tiene miedo que le pase algo si sale tiene miedo de encontrarse con su anterior esposo o sea tiene muchos miedos y hay que quitarlos por eso se encierra porque piensa que en su casa está protegida pero va a llegar el momento que la ansiedad empieza a crecer porque como nada más está en la casa pues nada más se lo pasa pensando y al rato también va a decir que tiene migraña ok y entonces la ansiedad crece pero la ansiedad le está viniendo a decir le está dando un mensaje de tienes que cambiar o sea cuando si hiperventila porque igual y no está hiperventilando pero cuando o sea la palabra lo dice el prefijo hiper es mucho es súper sube o sea que sube el nivel de oxígeno que estoy inhalando esa es una hiperventilación es como estoy sentada pero pareciera que estoy corriendo y me espanto me asusto no pasa nada no pasa nada que tengo que hacer haga meditaciones ok haga yoga lo puede hacer con youtube todo está gratis ahí ok medite pero tiene que hacerse una disciplina y tiene que organizarse y usted misma se tiene que disciplinar nada de ay no hoy tengo mucha flojera es su salud algo más Tania este lo del azúcar este que se me baja bueno me ha dado hipoglucemias este ahorita he tratado de controlarlas con una alimentación más más seguido ajá pero sí exactamente me da mucho miedo que le pasa cuando le da le da la hipoglucemia ya se la diagnosticaron porque ya vi que usted se autodiagnostica este no yo hoy me compré mi glucómetro y yo empecé a hacerme mediciones de sangre este de los dedos yo soy enfermera y soy paramédico entonces este trato de no diagnosticarme pero me reviso lo lo que me está pasando el síntoma en ese momento ¿no? trato de encontrarle la lógica ok ¿qué lectura se está dando? este bueno menores de 70 este apenas comencé hace dos días a comer mejor no me ha bajado el azúcar pero sí me da miedo que me vaya a dar una porque me deja sin sin hablar sin escuchar sin leer sin hablar porque son secretos sin escuchar porque no quiero escuchar y no veo bien veo borroso tampoco quiero ver porque desde hace rato se pone la mano en los ojos ahora le pregunto usted y hay un secreto bien cañón ya me empezó la garganta ¿o no Lore? sí yo dos no tengo a ver sáquemelo sáquemelo para ya liberarme ¿se siente abrumada por las cargas que tiene en su vida? sí sí ahorita estaba escuchando a la señora Givi y me resonaba que no te sientes lo suficientemente capaz de lograrlo ¿siente que su vida es una gran carga? no no siento que no al contrario siento que estoy muy chiquita estoy muy poca cosa para lograrlo ok se desvaloriza pero usted está regularmente ¿se considera una persona triste o alegre? no lo piense tanto no le meta cabeza lo que le llegue no quiero vincularme con nadie o sea trato de no pues eso es tristeza puede ser a lo mejor sí es que aquí no funciona el puede ser ni el quizá ni el bien ni el mal triste pues vamos a poner esa es su hipoglucemia ok cuando la persona tiene hiper glucemia que es diabetes en conclusión está amargada se le fue la dulzura de la casa o sea es separación de la casa y usted tiene una separación de la casa literal no nada más simbólica la tiene literal pero en lugar pero en lugar de desarrollar diabetes en hiper la está desarrollando en hipo y es porque usted regularmente se siente triste y no hay alimento que le vaya a poder regular lo que usted tiene que trabajar es esa tristeza que la embarga y cuando usted regule la tristeza se le regula el azúcar el azúcar es mamá la dulzura es de mamá ok cuando la persona no tiene cuando la persona tiene está diagnosticada como diabética es la dulzura se ha ido de mi vida o sea en conclusión estoy amargada y muchas dicen ja 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 amargada yo no pues entonces nada más explícame por qué tienes diabetes ok ok la palabra diabetes significa día separación vete casa del hebreo separación de la casa y a veces es literal como en su caso y en muchas ocasiones es simbólica el niño ve que sus papás están peleando y él tiene tres años y dice con quien me voy a ir se van a separar él no sabe que los papás así se llevan o sea no se van a separar así se llevan pero él cree que se van a separar si tengo un cambio de casa es una separación de la casa aunque sea es que nos cambiamos porque mi papá le dieron trabajo en otra colonia y le quedaba más cerca al trabajo o sea hágale entender al inconsciente si me cambian de escuela esos que les encanta andar trayendo a los niños de una escuela a otra es una separación de la casa cuando hacemos eso que les he estado preguntando de me das la mitad de esta edad que me estás diciendo se llama línea biológica horizontal y es para poder encontrar dónde está la emoción raíz porque la emoción secundaria es por ejemplo que usted se entera que su anterior marido porque si le dice ex lo convierte en un excluido y los excluidos se repiten en mis descendientes y no creo que lo quiera tener a todo lo que le pongan el prefijo ex se convierte en un excluido han visto la película donde sale Bruno como se llama esta película ahorita me acuerdo Encanto la película de Encanto donde nadie habla de Bruno es un excluido o sea de lo que no se habla y de lo que le ponemos el prefijo ex ex amiga ex marido ex trabajo o sea todo eso si le pongo el prefijo ex se me va a repetir en mis descendientes porque porque lo debo incluir porque tengo que equilibrar usted no ha terminado se separó pero no ha terminado de equilibrar todo lo que vino a trabajar con su anterior marido y lo tiene que trabajar para poder equilibrar y cada quien o sea si tiene diez mil esposas es un problema pero usted no lo toma así usted sigue haciendo conflicto ajá usted sigue haciendo ese conflicto entonces la diabetes en este caso le está dando hipoglucemia y al ratito se le puede disparar hacia arriba y usted como enfermera lo sabe porque le pasa lo que es la hipertensión a veces empiezan con hipotensión y después se vuelve hipertensión o sea más o menos la emoción es diferente pero el efecto es el mismo ok y entonces que tengo que trabajar en esa dulzura que se fue pero no se fue con su anterior pareja ese fue el detonante esa fue la gota que derramó el vaso eso se programó desde que estaba pequeña entonces empiezo a trabajar por ahí está muy bien muchas gracias con mucho gracias Marta Díaz gracias ahora ahora solo hacerle una pregunta sobre mí por qué me mantengo con deudas estoy endeudada a pesar de que he ido vendiendo los bienes estoy endeudada Marta Marta acércate más al micrófono y tratar de hablar en un tono más alto subir la cámara por favor no te vemos tienes que es que el micrófono está bajo pero a ver me voy a hacer más para acá es que Marta Marta si no se te ve la cara no se puede atender Sol bueno entonces ¿puedo poner los audífonos? sí claro claro o sea hablo algo de aquí habría que ver aquí habría que ya se escucha sí aquí habría que checar cuando son cuando son cuestiones de dinero hay que checar de quién es en primer lugar de quién es doble porque no nada más es doble por nombre y por parecido no también es nombre por fecha de nacimiento por fecha de aniversario o sea nací cuando mis papás se casaron y para casarse se endeudaron este nací cuando falleció algún ancestro o sea el ancestro puede ser el abuelo falleció no sé vamos a suponer en 2000 y yo nací en el 2003 pero en el mismo mes y luego lo tomamos como que es un regalo no esos regalos que ni lleguen a nuestra vida porque en primer lugar la convierten en yacente y cuando hay deudas pues habría que ver si de esa persona que es doble porque hay muchísimos dobles le mencionaba yo que hay demasiados dobles esos que les mencioné y también están los de afinidad los dobles por línea maestra los dobles por repetición los dobles por concepción o sea fui concebida cuando era la fecha de cumpleaños de mi mamá o de mi papá o de un tío entonces habría que checar eso porque primero hay que checar si ese ancestro lo estoy repitiendo y él se endeudaba y ahora yo me endeudo o sea estoy en la frase de yo al igual que tú y es un pacto inconsciente yo al igual que tú lo tendría usted que investigar tendría usted que armar su árbol genealógico y buscar o alguien que fue que que él prestaba dinero o sea porque los usureros la descendencia le va muy mal cuando son usureros que prestan con interés y entonces ahora esa sería una reparación él endeudaba a las personas porque regularmente la persona que va y empeña no sé cómo le digan en otro lado pero aquí se le dice empeñar un objeto una casa un auto regularmente le es difícil pagar y el usurero sabe que se lo va a quedar o sea él está actuando con dolo una reparación tu descendencia va a tener deudas ahora habría que checar si usted juzga a mamá o juzga a papá todo eso hay que checarlo y hay secretos ahí por parte de mamá y papá se puso las dos manos hay secretos de los dos lados no se puede hacer nada cuando la descodifico no le gusta y casi me quiere pegar pero pues como está lejos no puede sí entonces hay secretos ahí miren hay secretos de ambos lados y quizá usted lo sepa pero no lo no quiere decirlo o no quiere reconocerlo entonces cuando es problema de dinero es eso ahora también son deudas emocionales las deudas emocionales son eso que me hicieron si usted yo le digo ahorita ¿qué le han hecho? algo que recuerde me va a decir inmediatamente fula lóreme luego no me deja entrar al whatsapp o sea no me contesta no me deja entrar al zoom pero lo que yo hago o sea yo le digo ¿y usted qué hace? no yo no hago nada hay las deudas emocionales son eso que le digo o que le hago a las otras personas o ellas me hacen a mí cuando yo estoy muy endeudada que es de bien cuando es que yo estoy muy endeudada y el dinero que me van a pagar ya todavía ni me lo pagan ni quién sabe si me lo paguen pero ya lo estoy repartiendo entre las deudas que tengo las deudas emocionales son mías yo he hecho muchas cosas que tengo que pagar ok y cuando estoy como que el dinero es muy escaso si tengo deudas pero no son tan graves o sea no me van a venir a embargar por eso pero no encuentro la puerta me quedo en el llamerito para los trabajos o sea me entrevistan y me dicen le hablamos y no me hablan o sea casi se me hace un negocio y me quedo en el casi y no lo logro eso quiere decir que me deben pero son emocionales y hay una técnica pero es bastante larga que se explica en privado como saldar las deudas emocionales tanto propias como las que me hacen porque regularmente si nos acordamos ay si mi hermano me hizo esto mi mamá me hizo esto mi papá me hizo esto y tú que hiciste nada pero cuando empiezo a pagar cuando empiezo a cobrar vienen las que tengo que pagar o sea el cerebro empieza a recordar hiciste esto acá en México decimos al que empreña se le olvida pero a la preñada no y el cerebro recuerda ok es por esa razón que la prosperidad se inhibe porque también hay que quitar los los inhibidores de la riqueza para empezar pero hay tres factores que hay que quitar inhibidores mitos y luego anclar los valgas a la redundancia anclar los siete anclajes de la prosperidad pero primero hay que limpiar ok y ese sí es un proceso algo largo porque en el inhibidor de la de la prosperidad el primero de ellos es la forma como nací si nací no hay parto natural normal no hay todos tienen una característica especial cuánto tiempo fue la labor de parto este venía natural pero como de pie de cabeza con el cordón enredado o sea hay características de de cada parto de cada nacimiento eso tiene que ver porque el pacto que traigo con mi mamá es ser feliz duele encontrar la felicidad duele porque a mi mamá le dolió y ahora en ese mismo rubro en ese mismo inhibidor cuánto tiempo la lactaron o no la lactaron porque si no la lactaron el programa que tiene anclado es en el mundo no hay suficiente para mí y tiene que ver con la prosperidad y cuando hablamos de prosperidad repito no estamos hablando exclusivamente de dinero el dinero viene por añadidura cuando corrijo todo eso ok entonces tiene que buscar primero busquen su árbol ok porque igual tengo una casa que compré al contado y no la puedo vender porque tiene un gravamen que no 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 tiene por qué tener ese gravamen y a la fecha no puedo lograr aún con dos juicios que se quede que ya han pasado 15 años y esa yo la veo como mi tabla de salvación ahorita pero hay un secreto en esa casa claro yo no sé si usted lo sabe o no lo sabe pero pero hay un secreto que es el que se debe destrabar para que esa casa se pueda vender y esa casa es una herencia usted la compró me dijo que la compró la compré porque este realmente porque mi esposo se enfermó se murió y me dieron un él me dio o sea él la iba a comprar para que viviéramos todos nos podamos a vivir ahí pero este finalmente se murió cuando se iba a escriturar y la pagué con el dinero que me dieron del seguro de vida y yo me sentí que ese seguro o sea yo me sentí muy mal por el seguro de vida porque yo lo que quería es que viviera no que me pagaran porque se murió pienso que también por ahí está el no sé es que es que tiene anclado algo y usted no permite o sea usted dice que la quiere vender pero usted no la quiere vender eso se llama cuando la ecología la protege cuando la ecología protege es porque en esta casa vas a vivir porque te vas a quedar sin nada no la quiero asustar pero así es o cuando nosotros queremos comprar una casa y de pronto o sea yo quiero la casa de la esquina pero empieza a tener problemas legales la ecología te está diciendo esa casa no esa casa no no insistas porque ahí no es ok pero habría que checarlo porque es bastante amplio entonces tendría que checar cuál es el secreto que hay de esa casa si claro que yo no lo tengo consciente o si usted en realidad si quiere venderla porque eso puede decirlo usted con su parte consciente pero inconscientemente tiene culpa y habría que quitar la culpa mientras tenga culpa esa casa no se va a vender porque tiene culpa porque cree que la casa le está sustituyendo a su esposo pero no le da lo mismo que su esposo ok yo no sé por qué le resuena a Lore pero bueno yo tampoco no tengo la más mínima idea porque nada que ver conmigo ni con ninguna ok eso es todo Marta pues Lore ya tenemos ya son para las nueve ya vamos a terminar es hora que quiero hacerte una pregunta vos crees que sería posible que como vos haces posteraciones familiares que hiciéramos una con pero no con los muñequitos sino con nosotros que fuéramos que fuéramos como las personas que pueden ser la guía para que que se se puedan hacer las constelaciones es factible una tú quieres una constelación holográfica son las constelaciones con personas sí no sabía que se llamó así pero sí eso es lo que quisiera sí se puede para que todas sepamos lo que es una constelación familiar y y y que que vean cómo sirve cómo funciona y tal vez les les llame la atención hacerla después con vos lo que pasa es que no se podría porque las personas tendrían que estar o contigo o conmigo pero cada quien en su casa no ah caramba por eso se hace con los vincores yo te puedo hacer a ti una holográfica pero yo debo de tener aquí personas aquí conmigo para que ellas hagan la constelación y tú vas diciendo o sea yo te voy diciendo a ti escoge pon esto pon lo otro y tú mueves pero cada quien en su casa y en diferente país no sí está bien que se pueda pero no por eso se hace con los vincores bueno este que pena no se puede en todo caso este sepan que ella hace las constelaciones familiares y que son maravillosas la verdad los resultados con las constelaciones son maravillosos también sí lo que pasa es que con las o sea hay diferentes tipos de constelaciones hay individuales hay familiares hay estructurales que son para las empresas para constelar una empresa hay holográficas y hay organizacionales entonces depende de la necesidad de la persona regularmente lo hacemos con los vincores porque se puede constelar con con lo que tienes a la mano por ejemplo con frascos un buen constelar o sea los vincores no están benditos no se le hizo nada o sea es para que la persona pues ubique más o menos a una persona pero se puede constelar con esto si lo puedo parar se puede constelar se puede constelar con papelitos o sea claro porque tú le pones tu energía porque cuando constelas uno a uno puedo tener yo los papeles o los puede tener la persona y yo le voy diciendo lo que tiene que ir haciendo y y ella ella va diciendo lo que siente yo no le digo cuando yo le digo haz esto ella me dice me siento así y entonces ya después yo le digo bueno tú me dijiste esto 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 y esto y ella dice si es verdad o no ok perfecto bueno muchas gracias Solicita de todas maneras este no es posible entonces pero si es posible hacerlo cada quien por su por su mira lo que pasa es que por ejemplo bueno cuando es necesario constelar yo constelo la constelación es de las herramientas que menos utilizo utilizo mucho la hipnosis eripsoniana y y la terapéutica utilizo las dos utilizo más la de la de Milton Erickson utilizo mucho la programación neurolingüística mira vamos a hacer un ejercicio sencillo y con eso cerramos ok manos si ustedes observan en la parte de abajo tenemos una línea donde se une la mano con la con el con el antebrazo ajá ubicaron ya las líneas si estas si ok entonces ahora unan esas líneas las unen y ahora ponen las manos como para rezar ahí observen sus dedos y escojan un dedo el que ustedes un par de dedos el que ustedes quieran observen esos dedos y vean si uno si uno es más grande que el otro a mí no me digan ustedes observen puede ser que uno esté más grande que el otro o puede ser que estén iguales ustedes nada más escojan nada más eviten hacer trampa o sea lo que escojan lo escogieron porque yo sé que funciona si ustedes dicen no me funcionó pues es que o hicieron trampa o no se concentra entonces ustedes se ponen en esta posición ya escogieron sus dedos es la posición como de rezar le voy a rezar si me ven si ok y entonces ya que escogieron el par de dedos que dedos que esté viendo por supuesto veo los dedos medios veo los dedos índices y el dedo pulgar los otros dedos pues a menos que haga así pero entonces no estoy viendo el de atrás ok lo debo de tener así en posición de rezar ya que escogieron ese par de dedos fíjense bien si uno está más grande que el otro fíjense si es el derecho o el izquierdo o si están iguales y ahora si uno está más grande que el otro entonces se fijan en el contrario en el que está más chico en ese se van a concentrar ya sea el dedo izquierdo o el dedo derecho pero el que está más chico si están iguales escojan el que quieran escojan el que quieran y entonces ahora van a cerrar los ojos van a cerrar los ojos y lo van a hacer se van a concentrar en esos dedos por 30 segundos y ahora me van a escuchar y van a patear todos los pensamientos invasores y mentalmente empiezan a decir crece el dedo crece el dedo crece está creciendo el dedo crece 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 el dedo está creciendo pateo los pensamientos invasores el dedo crece 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 más y más y más y más y más más y más el dedo está creciendo, 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 el dedo crece, 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 está creciendo, el dedo crece, 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 más, 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 está creciendo, está creciendo y ahora abran los ojos y abran las manos, abran las manos, abran las manos, abran las manos, ok, ahora, peguenlas otra vez y chequen qué pasó con su dedo, chequen qué pasó. nada más funciona con los dedos si no estén pensando en hacer crecer otras cosas nada más funciona con los dedos no se preocupen es algo que pasa acá en el cerebro entonces al ratito el dedo vuelve a estar normal pero eso se trabaja en PNL esas son técnicas de PNL de programación neurolingüística trabajamos con el cerebro una violación lo repito no puedo borrar el hecho no se puede borrar el hecho si se puede borrar la forma como lo veo la forma como lo recuerdo eso si se puede cambiar se hacen surcos se hacen surcos en el cerebro y no necesariamente las necesito en presencial lo podemos hacer de la manera como lo estamos haciendo hoy no las tengo aquí y el dedo algo le pasó, creció ok, pues de mi parte es todo bueno Solecita, mil gracias de verdad que Bárbara este lindísimo todo súper súper bien explicado gracias por todas las video descodificaciones que hiciste aquí a las personas que se les pudo hacer y bueno quienes no quisieron o no pudieron pues entonces pueden contactar a Solecita ella nos va a mandar la información ¿sabes qué? tal vez en el video que nos vas a mandar este que pongas abajo la información tuya con tu correo tu teléfono etcétera y entonces quienes vean el video van a tener ahí tu información para que te guste claro que sí quiero darte las gracias de todo corazón porque esta toda esta información este a mí me encanta que en el grupo Azul Zafiro tengamos este muchas opciones de para crecer cada día más este espiritualmente y que podamos tener una vida mejor este trata de esto así que mil gracias Solecita por todo este tu apoyo tu ayuda y y por ser tan generosa con nosotros mil gracias con mucho gusto con mucho placer cuando me invites otra vez ya sabes aquí estoy muchas gracias muchas gracias y que les muchas gracias muchas gracias muchas gracias para todas muchísimas gracias que les sirva a todas las que están presentes las que lo vean después gracias 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 gracias